Comienzo a la sesión informativa en pleno de la comparecencia del presidente del Consejo de Gobierno sobre encuentros mantenidos con miembros del Gobierno de España durante el mes de julio de 2015 formulada por el Grupo Parlamentario Socialista y sobre balance de los primeros 100 días de gestión del Gobierno de la región de Murcia a petición propia. Tiene la palabra el señor presidente. Señora presidenta, señoras y señores diputados, señoras y señores que nos acompañan desde el público a esta comparecencia, muy buenas tardes a todos. El objeto del Gobierno es la felicidad de la nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen. Con esta cita, recordarán, no hace demasiado tiempo, con esta cita de la Constitución de 1812, concluía mi discurso de investidura el pasado 29 de junio en esta misma Cámara. La democracia constitucional no puede ser entendida de otra manera que escuchando al pueblo, haciéndole partícipe de nuestras decisiones y procurando su bienestar como objetivo fundamental de la acción de Gobierno. Los murcianos habían elegido, habían establecido con claridad qué partido contaba con el mayor respaldo, pero también habían demandado cambios y acuerdos. Así lo entendí cuando solicité la investidura de esta Cámara. No ha transcurrido mucho tiempo desde entonces, cuatro meses exactos desde el debate de investidura y poco más de cien días desde que el Gobierno se puso en marcha. Cien días fue el periodo que delimitó el final del mandato de Napoleón y la restauración monárquica en Francia en 1815. Desde entonces, saben ustedes que se considera ese tiempo necesario para que un Gobierno se posicione y comience a actuar. No es, señorías, el caso de mi Gobierno, del Gobierno de todos los murcianos. Nosotros no hemos esperado cien días, ni siquiera uno. La región de Murcia precisaba un trabajo inmediato, requería de un esfuerzo sin pausa para comenzar a ofrecer a los murcianos lo que éstos nos demandaban. Y tras recibir la confianza de esta Asamblea, adquirí el compromiso de impulsar una serie de medidas que debíamos poner en marcha cuanto antes. La nueva legislatura que se abría entonces ante nosotros era una legislatura que nos exigía ser la más reformista de nuestra historia, aprovechar al máximo el tiempo y, de esta manera, como afirmaba entonces, transformar las palabras en propuestas, las propuestas en hechos y los hechos en mejoras para conseguir que esta región, nuestra región, desplegase todo su potencial. Porque creemos en ella, porque confiamos sin complejos en la región de Murcia, porque un millón y medio de murcianos nos han dado la confianza y la oportunidad para convertir en ilusión, con una ilusión extraordinaria con la que nos presentamos a realizar, a implementar, a hacer posibles acciones concretas, retadoras, ambiciosas, de mejora colectiva. No estamos, pues, al cumplir los 100 días en un punto de salida, porque esas 2.400 horas han sido intensas, tan intensas como emocionantes. He solicitado por primera vez en la historia de esta Asamblea comparecer en el Pleno para hacer balance en sede parlamentaria del tiempo transcurrido. De las medidas que siempre, desde el diálogo, desde el acuerdo, hemos puesto en marcha y también informar del resultado de las mismas. En esto también consiste el Gobierno abierto, en la rendición de cuentas, en que la explicación se dé sobre las decisiones que tomamos, por qué se toman y con qué intención. Han sido 100 días de decisiones valientes, reformistas, en todas y cada una de las áreas que diseñan el futuro de la región de Murcia y que repercuten en el bienestar de los murcianos. 100 días de avances, de pasos firmes, decididos y decisivos, con un Gobierno implicado a fondo en llevar a cabo todo aquello que los murcianos nos han trasladado, que debe ser prioridad para transformar nuestro presente y hacer un mejor futuro. En los que hemos enfrentado, nos hemos enfrentado a cuestiones tan trascendentales como la llegada del AVE, la Bahía de Portmán, la variante de Camarillas o el Aeropuerto Internacional, han avanzado para materializarse. 100 días de diálogo, de permanente búsqueda de consenso, de tender la mano y dar la voz y escuchar a los colectivos, de sentarnos con todos, de pactos con las organizaciones sindicales, con los grupos parlamentarios, con diferentes colectivos sociales, con las universidades públicas, para seguir avanzando unidos. 100 días en los que nunca hemos pensado en el corto plazo, sino en construir el futuro de nuestra región entre todos. 100 días de políticas sociales, en los que hemos aumentado el número de becas, de centros bilingües o de comedores escolares, en los que hemos bajado los impuestos y suprimido tasas a quienes más lo necesitaban. Hemos trabajado desde la cercanía a los murcianos, desde la transparencia. Somos un Gobierno que da la cara y que ha dado explicaciones, al que puedes encontrar en la calle fácilmente y no tienes que recurrir siempre al boletín oficial. Un Gobierno formado por personas con las mismas inquietudes que cualquier murciano, que trabajamos con humildad, con honradez y con honestidad. Un Gobierno cuyo compromiso con la región de Murcia me siento orgulloso. Porque creemos firmemente que la política debe ser una política de cercanía, de proximidad a los sueños y las necesidades de los murcianos, a sus necesidades e inquietudes cotidianas. Debe ser nuestra seña de identidad como políticos de un nuevo tiempo. Y porque en ello, y con ello, devolveremos a los ciudadanos la confianza en unas instituciones que deben adaptarse cuanto antes a los cambios que se producen ya en la calle. Somos un Gobierno abierto que apuesta por la codecisión como nueva forma de hacer política en un tiempo nuevo. Gobernando con la gente, escuchando a las personas, para que las decisiones que se tomen sean decisiones que emanan de ellas, sean sus decisiones. Un Gobierno comprometido con las necesidades de los murcianos y dando siempre respuesta a las reivindicaciones que plantean. Un Gobierno transparente, abierto a los ciudadanos, que pone luz a la gestión pública, abriendo nuevos cauces de participación y de comunicación. Un Gobierno que cuenta con el aval de la sociedad, porque cada una de las medidas que ha puesto en marcha han partido del diálogo, del trabajo con asociaciones, con colectivos, para reflejar en ellas sus reivindicaciones. Un Gobierno reivindicativo, sin complejos ni prejuicios, que trabaja para que la región de Murcia ocupe el lugar que merece en el conjunto de España. Para que cuente con una justa financiación, con las infraestructuras y recursos necesarios para nuestro desarrollo económico y social. Un Gobierno que mira a Europa como un espacio de oportunidades para mejorar nuestra comunidad y que trabaja para alinearla con esa estrategia de crecimiento de la Unión Europea, para que la región cuente y también para que se cuente más con la región de Murcia. Un Gobierno que, en suma, ha sido comprometido, ilusionado, motivado para afrontar muchos de los retos a los que hemos de enfrentarnos y a los que se encara el futuro de la región de Murcia. Un Gobierno que confía en el talento de los murcianos, en el capital humano de esta región. Estos 100 días solo son un comienzo. No lo hemos hecho todos y probablemente algunas de nuestras decisiones podrían haber sido mejores. Pero han sido, no me cabe ninguna duda, 100 días útiles para los murcianos. El futuro no está escrito porque solo el pueblo puede escribirlo, decía Adolfo Suárez, al presentar el proyecto de ley para la reforma política en octubre de 1976. Y junto con el pueblo nos hemos puesto a escribirlo impulsando muchas medidas, algunas de las cuales voy a presentar ante sus señorías. A finales del mes de julio, tan solo unos días después de tomar posesión el Gobierno, constituíamos el Consejo de Alcaldes, dando así forma al compromiso que adquirí ante esta Cámara en el debate de investidura. Creamos con ello un nuevo marco de colaboración con los 45 ayuntamientos de la región de Murcia para debatir, analizar, confrontar ideas y, sobre todo, recoger de forma directa las demandas y propuestas de los alcaldes y así dar una mejor respuesta a los ciudadanos que representan. Este es otro principio del Gobierno abierto, la colaboración entre las distintas Administraciones públicas, el trabajo conjunto para obtener resultados eficaces, el trabajo de colaboración con la Administración municipal que alcanza a todas las cuestiones que venimos trabajando. Se trata de aprovechar mejor las posibilidades de financiación europea, por ejemplo, para nuestras entidades locales, o fomentar la participación. Cinco ayuntamientos han suscrito ya su incorporación a la red regional de municipios para la participación ciudadana. Y estoy seguro que el resto lo harán en las próximas fechas para, de este modo, establecer también conjuntamente cauces y criterios que faciliten la implicación de nuestros vecinos en asuntos que son de su interés, en la toma de decisiones. Y que pueden hacerlo tanto individual como colectivamente. Y es que la participación ha de ser, señoras y señores diputados, una prioridad permanente de la acción del Gobierno. Y no tiene vuelta atrás. Un eje transversal que articule cualquier tipo de actuación que pongamos en marcha. Por ello, considero de especial relevancia que hayamos comenzado ya a tramitar el reglamento de participación ciudadana en la región de Murcia. Un enfoque en un documento que, en su propio origen, es también fruto del proceso enriquecido con un debate abierto en el que han participado más de 300 colectivos o personas, ciudadanos, de la región de Murcia. Hemos puesto en marcha también el Consejo de la Transparencia, constituido el pasado 30 de julio, como órgano independiente de control de las actuaciones relativas a las obligaciones de publicidad activa y en el derecho de acceso a la información pública. Junto a ello, en materia de rendición de cuentas de nuestra gestión como Gobierno, cabe destacar, si me permiten, la preparación de un nuevo portal informático que va a facilitar de una forma sencilla, clara y diáfana poder conocer el derecho a saber que tiene cualquier murciano y el acceso a la información relativa a la Administración regional y a la acción de Gobierno. Además, hemos impulsado el proyecto de ley que limitará el mandato de los consejeros del Ejecutivo regional a ocho años, como ya ocurre con el presidente de la región de Murcia. Son medidas de garantías, de transparencia, de aplicar unos principios que nos hacen seguir avanzando como sociedad. Entre ellas, estoy especialmente orgulloso de mi Gobierno, que mi Gobierno haya acordado un reconocimiento más que justo a las víctimas del terrorismo. Con la creación de dos distinciones, la medalla de las víctimas del terrorismo en la región de Murcia y la medalla de reconocimiento en la lucha contra el terrorismo en la región de Murcia. También con gestos y reconocimientos institucionales se hace justicia. Estos 100 días han sido testigos también del cumplimiento de compromisos adquiridos claramente en el debate de investidura, como la reducción del impuesto de sucesiones y donaciones al 50%, una medida que permite ya que 28.000 familias murcianas dispongan de 25 millones de euros para cada año para impulsar su consumo, la consolidación de proyectos empresariales o la creación de empleo, nuestra prioridad para encarar la recuperación. Hemos reducido de forma notable las tasas para algunos de los colectivos más vulnerables y hemos aplicado rebajas fiscales para impulsar la cultura o el deporte en nuestra región de Murcia. Por otra parte, el acuerdo para la mejora del empleo público, recuperación de las condiciones de trabajo y desarrollo de un nuevo modelo de la función pública, merece destacarse en esta Cámara, que se firmó el pasado día 6, entre el Gobierno regional y la mayoría de los sindicatos. y nos va a permitir, como también planteé al solicitar la confianza de esta Cámara, rediseñar el actual modelo y evolucionar a una nueva Administración, un acuerdo con actuaciones cuantificadas, fechas de ejecución, que cumple con el compromiso adquirido de aumentar, mejorar el empleo público, la promoción interna del personal y resarcir de esta forma el esfuerzo que tuvieron que afrontar en los momentos más duros de la crisis. Medidas que, como pueden observar, su señoría, afectan a un presupuesto autonómico que sigue contando con un lastre de financiación inadecuada. Una financiación que el Gobierno de España se ha comprometido a reformar, además de reconocer ya la infrafinanciación que sufre la región de Murcia. Y reconocerlo con algo más que palabras, con un incremento de 254 millones de euros para el próximo año, a los que hemos de sumar 112 millones de euros sostenidos del Fondo Social Europeo para proyectos destinados a la generación de empleo, política social y apoyo a emprendedores. Un presupuesto que, en cualquier caso, precisará para su aprobación de todos los grupos de esta Cámara que sepamos anteponer los intereses de los murcianos al de nuestras formaciones políticas. Porque no es de recibo que no puedan incrementarse las prestaciones sociales, atenderse a más dependientes o pagar lo que se debe a los funcionarios porque dentro de unos meses hay elecciones. Hablemos claro, señorías, es lo que también se espera de nosotros. Mi partido cumple los acuerdos que firma. Otros piensan aquí una cosa y allí otra. Ellos sabrán lo que hacen y a quién rinden cuentas. Pero se equivoca quien cree que se puede castigar al Partido Popular condenando a todos los murcianos. Hemos sostenido el apoyo y el incremento del presupuesto del Ejecutivo de la Nación no así de aquellos que piensan más en las urnas que en las personas. El actual Gobierno de España no discrimina entre sus regiones. Pero todos sabemos que un Gobierno debe priorizar los problemas que tiene que abordar. Señorías, saben que he dedicado una parte fundamental de mi tiempo, de mi esfuerzo y así también lo ha hecho el Gobierno durante estos 100 días a situar los problemas centrales de la región de Murcia como parte del conjunto prioritario de los problemas que debe resolver la Nación. Algunos ya lo he citado, infraestructuras o financiación autonómica, pero hay más. Era un objetivo central de la acción del Gobierno que los ministerios de España y el propio presidente del Gobierno conociesen aún más nuestros problemas, nuestras inquietudes, nuestros retos y los situasen en la vía correcta para su resolución definitiva. No son problemas fáciles que desaparecen de inmediato. No solo se resolvían con un cambio de Gobierno, pero era perfectamente consciente de que no podía ser resuelto sin contar con el apoyo del Gobierno de España. Hemos avanzado. Aún así, no puedo estar satisfecho, señorías. Además, me conozco y sé que nunca lo voy a estar. Hemos comenzado un camino que no me cansaré de andar, ni me cansaré yo, ni se cansará mis consejeros, sin haber alcanzado todas y cada una de las metas que nos hemos propuesto. Las que nos han marcado los murcianos, pero el camino, créanme, está trazado y contamos con el compromiso del Gobierno de España para recorrerlo juntos y, además, confío que con éxito. Hay hechos que lo demuestran. Por ejemplo, la ampliación del decreto de sequía hasta el 30 de septiembre del año 2016 y el compromiso para subvencionar el precio de agua desalada al que se llegó el jueves 15 de octubre son un buen ejemplo de lo que les acabo de decir. Porque son medidas esenciales para el presente y el futuro de nuestra agricultura y de toda nuestra región. Medidas excepcionales ante situaciones excepcionales que por primera vez ha puesto en marcha un Gobierno de España, el de Mariano Rajoy, para reducir el coste, el precio del agua desalada. Este logro, señorías, es un logro de muchos. Del Gobierno de la región de Murcia, también. Como lo es del Gobierno de España. Porque tengo la firme convicción de que lo que es bueno para España lo es para la región de Murcia. Y, del mismo modo, creo que con idéntica firmeza que lo que es bueno para Murcia también suma al resto de España. Pero el del agua no es, en modo alguno, un logro solo de los gobiernos. Es fundamentalmente un logro de la inmensa mayoría de la sociedad murciana que, como punta de lanza, nuestros agricultores y nuestros regantes pelearon, exigieron y consiguieron. Es este, señorías, el estilo de mi Gobierno. El estilo del Gobierno de todos los murcianos. Ir de la mano de los ciudadanos, de las organizaciones que trabajan no para ellos, sino con ellos. No pensar y decidir por los murcianos, sino con los murcianos. Las medidas del decreto de sequía se suman, además, a las que viene desarrollando el plan de saneamiento y depuración de la región de Murcia, que hemos ampliado, como saben, recientemente, con el claro objetivo de alcanzar al 100% en la reutilización del agua en todas las estaciones depuradoras. y para ahorrar en consumo energético de las mismas. Asimismo, se han iniciado los trabajos con las comunidades de regantes para que aquellas que aún no se emplean, no pueden emplear el agua depurada para el regadío, cuenten con esa herramienta necesaria y, además, se han iniciado nuevas obras de modernización. Trabajamos juntos a nuestros agricultores para garantizar el futuro de un sector que queremos que siga siendo y esté a la vanguardia de Europa. En este periodo del que hoy informo a esta Asamblea, hemos finalizado también la fase de información pública en el Plan Regional de Mejora de la Calidad del Aire 2015-2018 y estamos analizando las alegaciones de todos los agentes sociales para tenerlas en cuentas en la versión que finalmente se eleve al Consejo de Gobierno. Hemos puesto en marcha diferentes planes de recuperación de terrenos incendiados. Hace solo unos meses como los del entorno del Cañón de Almadenes, Cieza, Calasparra, el del Almorchón, en Cieza o el Almirez, en la Sierra de Lorca. Y, del mismo modo, hemos actualizado y adecuado el plan de emergencias por inundaciones. Por otra parte, señorías, saben que la inversión territorializada integrada ITIMAR Menor 2014-2020, para el que se ha logrado una dotación inicial de 45 millones de euros, de los fondos procedentes de Europa, permitirá desarrollar una actuación integral de regeneración, revitalización económica y protección ambiental de ese entorno del mar menor. Y el plan de vertido cero al mar menor hará posible que por primera vez estemos hablando de una nueva verdadera recuperación ambiental de este singular entorno natural. El pasado 20 de octubre, hace tan solo unos días, comenzaban a ponerse en marcha las actuaciones recogidas en el mismo y con la constitución de la Comisión Mixta del Mar Menor, integrada, como saben, por representantes de la Comunidad Autónoma, pero también del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de España, la Delegación del Gobierno y los Ayuntamientos de Cartagena, los Alcáceres, San Pedro del Pinatal y San Javier. Además, estamos tramitando la aprobación del Plan de Prevención y Gestión de Residuos 2015-2020 conforme a la Estrategia Europea 2020 para lograr un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Y a ello sumamos también medidas como el sellado de los vertederos ilegales. En agosto se iniciaron las obras referentes al de Águilas en un compromiso claro con un desarrollo sostenible para la región de Murcia. Y para todo ello el Consejo de Gobierno aprobó y ya se ha constituido una comisión interadministrativa de coordinación medioambiental con presencia de ayuntamientos y diferentes consejerías con el fin de agilizar y ofrecer mayores garantías en los trámites de autorizaciones ambientales. Del mismo modo hemos incrementado las ayudas por ejemplo a la agricultura ecológica en 24.500 nuevas hectáreas. Señorías, basamos así nuestro desarrollo económico, nuestro progreso en un absoluto respeto a la conservación de nuestro medioambiental, de nuestro medioambiente y nuestro entorno natural. Porque como expresé en esta misma tribuna hace ya 100 días, progreso y medioambiente han de ir de la mano. es algo con lo que estamos absolutamente comprometidos. Nuestro crecimiento ha de ser sostenible y ha de incentivarse esta línea de trabajo de forma decidida. Por eso será posible la realización de actuaciones como la puesta en marcha del Plan de Reforma de la Administración Pública Regional para el impulso de la actividad económica y empresarial. Cuyo objetivo es mejorar la productividad y la competitividad mediante la simplificación administrativa. Mediante una administración más eficaz, ágil y transparente. Estos 100 días también hemos puesto sobre la mesa un plan integral de apoyo a la competitividad y el empleo de calidad en el comercio minorista de la región de Murcia. Con unos objetivos claramente definidos. Impulsar la creación de empleo estable y de calidad en el sector y conseguir la reactivación urbana del comercio minorista y su mayor implicación para potenciar el crecimiento del turismo. Nuestros comercios también afrontan el reto de la transformación digital, del comercio electrónico y la conectividad. Por eso en este plan vamos a apoyar a los comerciantes para modernizar sus procesos de marketing, logística, de venta, fundamentalmente apoyados en las nuevas tecnologías. un proceso de modernización que se verá fuertemente respaldado con actuaciones que están a punto de resolverse abriendo una nueva oportunidad de progreso al sector. Es el caso de la llegada del AVE a Murcia en muy próximas fechas. Una clara herramienta de desarrollo que debemos complementar y apoyar para que su repercusión sea la mayor posible y de forma inmediata. Por ello estamos trabajando en el plan AVE para reactivar turística y comercialmente las zonas de influencia. Porque como bien saben sus señorías el turismo es una de las principales fortalezas de nuestra región. Debemos consolidar el crecimiento experimentado en los últimos meses para seguir aumentando el número de visitantes y en el gasto que realizan durante su estancia. Apostamos por una diversificación y desestacionalización. El turismo es ya una potente industria intensiva en mano de obra y tenemos que apoyarlo para que lo sea aún más. Un buen ejemplo de las actuaciones que hemos puesto en marcha en este sector lo constituyen los acuerdos que hemos cerrado con importantes turoperadores para atraer turistas durante todo el año a la región de Murcia. O el plan de captación de inversiones para la manga del mar menor a través del cual fomentaremos la llegada de inversores privados para renovar y modernizar las infraestructuras y aumentar el número de plazas soqueleras así como dar un nuevo impulso al turismo internacional. Todo ello aportará importantes beneficios a los comercios a las empresas contribuyendo por tanto a la creación de empleo. El turismo señorías no sólo es ya un instrumento de creación de empleo y de oportunidades es también una herramienta de vertebración de nuestra región. El turismo de sol y playa es muy importante pero también lo es el turismo cultural enológico el deportivo el de naturaleza o el religioso. La región de Murcia no está cometiendo los errores que otras cometieron y estamos trabajando para que el turismo sea un impulsor del desarrollo en todos los rincones de nuestra región desde Caravaca como Ciudad Santa hasta Yecla o Jumilla con sus rutas del vino desde Cartagena con miles de turistas que llegan a su puerto a través de los numerosos cruceros o su museo del teatro romano ya el más visitado de la región de Murcia. La Unión su sierra minera Lorca con su patrimonio monumental que está siendo recuperado tras los desastrosos efectos del terremoto. El turismo señorías es para el gobierno una herramienta para hacer más región y hacer una región más fuerte. Además señorías tenemos en marcha numerosas iniciativas para generar empleo y empleo de calidad como la iniciativa Alehop para la formación de desempleados que hasta final de este año destinará 14,4 millones de euros a través de fondos nacionales incluyendo acciones específicas para los desempleados de larga duración para jóvenes menores de 30 años con baja cualificación y para personas con discapacidad. Un total de 6.842 desempleados se van a beneficiar de la formación a través de 459 acciones medidas de fomento del empleo que también incluyen proyectos de formación y empleo de calidad y emprendimiento juvenil porque la creación de empleo insisto es nuestra absoluta prioridad. Por eso les anuncio que el presupuesto que vamos a traer a esta cámara para el 2016 contempla un incremento del 21,5% en las partidas destinadas a tal fin para alcanzar un total de 96 millones de euros frente a los 79 del presente año. Para ello hemos logrado una aportación extraordinaria del Gobierno de España de 8,2 millones que no figuraban en los presupuestos del presente año y que sin embargo hemos conseguido comprometer ya para que podamos invertirlos en el año 2016. Crear más puestos de trabajo es, como les digo, nuestro principal objetivo y como el resto de las medidas que toma este Gobierno no lo vamos a hacer solos ni de espalda a la sociedad sino a través de una agenda de diálogo social con CROEN y con los sindicatos UGT y comisiones obreras que, como saben, ya hemos iniciado. Sé que hay murcianos, sobre todo jóvenes, muy bien formados que han tenido que buscar fuera aquellas oportunidades que no encontraban aquí. Adquirimos el compromiso de facilitarles la vuelta y estamos desarrollando un programa de recuperación de talentos que pondremos en marcha en breve. Son nuestros jóvenes, no nos olvidaremos de ellos, no lo estamos haciendo y, además, los queremos de vuelta y vamos a hacer todo lo posible para que encuentren en Murcia lo que han tenido que buscar fuera hasta el momento. También hemos dado comienzo a la elaboración del Plan Industrial 4.0, un nuevo plan industrial con líneas de apoyo a la innovación dirigida especialmente a las pymes y en el que se recogen programas de investigación, formación y financiación para la adquisición de software y equipos. Pero, además, líneas que impulsarán la transformación digital de nuestra industria, apoyando la conectividad, la automatización, la robótica, la digitalización de los procesos industriales en los que se viene denominando la Cuarta Revolución Industrial. Todo ello con el caro compromiso de fortalecer nuestra industria, reindustrializar nuestra economía y hacer más competitivas a nuestras empresas mediante la tecnología. Una industria que se puso de manifiesto hace unos días al inaugurar la segunda fase del Parque Tecnológico de Fuente Álamo, que debe seguir apoyándose claramente por nuevas fórmulas de trabajo, por la I+, D+, I, por invertir en la economía del conocimiento y, en ese contexto, por la colaboración, como allí ya sucede, con las universidades de la región de Murcia. Universidades que han alcanzado una estabilidad económica que demandaban y con las que me comprometí, como lo hice ante todos ustedes en aquel debate de investidura y que ha sido fruto del diálogo y del trabajo con los rectores y con sus equipos en ambas instituciones para concretarse mediante un plan de financiación plurianual para las universidades públicas firmado el 18 de septiembre. Este plan se desarrollará entre 2016 y 2020, dotado con 910 millones de euros. Con su firma, la región de Murcia ha sido la primera comunidad de España en poner en marcha desde el acuerdo, insisto, un plan de financiación plurianual tan ambicioso después de la crisis económica. Un nuevo ejemplo de cómo entendemos la política con diálogo, con co-decisión, con consenso. Hechos, señorías, no solo palabras. Un plan que no es sino un nuevo escalón de una apuesta clara y firme decidida por la educación pública y una educación pública de calidad en libertad. En estos 100 días hemos aumentado más del 70% las becas para libros y material escolar para que más de 40.000 familias murcianas sean beneficiarias de este tipo de becas. Del mismo modo hemos aumentado el número de comedores escolares. Son ya 283 comedores escolares y las becas de comedor que tienen ya consignados más de 3 millones de euros en el presupuesto autonómico. En lo relativo, por ejemplo, al transporte escolar alcanzamos las 399 rutas distintas que facilitan el acceso de forma gratuita a más de 18.500 estudiantes a sus centros educativos. Este servicio cuenta con una inversión que supera los 15 millones de euros cada curso. Nuestro compromiso con la educación, además de lo que acabo de exponerles, implica una apuesta clara, firme, decidida también por la enseñanza bilingüe. Se imparte en 381 centros, 254 de primaria y 127 de secundaria. Este curso se ha incrementado en 57, con lo que más del 50% de los centros de primaria y el 80% de los centros públicos de secundaria son ya bilingües en la región de Murcia. Nuestro compromiso es que en esta legislatura todos lo sean, adelantando así el objetivo del Gobierno anterior en un año. Quiero aprovechar este momento para dar las gracias públicamente una vez más a nuestros profesores y maestros. El bilingüismo es una aspiración de la sociedad murciana, pero no se alcanza en un día. Pero les aseguro que estamos avanzando con paso firme y que nuestra comunidad es una de las pioneras en España liderando este proceso. Pero ello no sería posible sin el tremendo esfuerzo de miles de docentes que se están habilitando en idiomas. Ya hay más de 5.000 que lo han conseguido. Gracias por su trabajo, gracias por responder con generosidad y con entrega, haciendo lo que mejor saben, estudiar más para enseñar mejor. Gracias a ellos seguiremos apoyando nuestro compromiso con ayudas económicas a la obtención de las habilitaciones en idiomas que pusimos en marcha el curso pasado. Creo que es lo justo y desde luego es lo importante. Pero los idiomas no solo deben ser para los que aún están en el sistema educativo, deben abrirse a todos. Por ello, se han incrementado en este curso un 10% la oferta de plazas en las escuelas oficiales de idiomas, superando las 22.000 plazas en un total de 22 municipios de la región. Y por primera vez existe la posibilidad de obtener el nivel C1 en nuestras escuelas de idiomas. Más idiomas se traduce en más oportunidades para todos. No quisiera olvidar en este repaso a las medidas que hemos impulsado en estos meses de gobierno el incremento en las plantillas educativas, con la incorporación de casi 1.000 docentes más hasta dotar con un total de 24.267 profesores y maestros en la región de Murcia. La recuperación del empleo público docente con la convocatoria de oposiciones que ofrezcan una salida a la vocación de miles de personas que quieren dedicar su vida a enseñar a otros es también algo que tenemos claro. También aumentan en el curso 2015-2016 las ofertas de formación profesional con 15 nuevas titulaciones y con 193 profesores más. y la formación profesional bilingüe que se incrementa en sus plazas más de un 60% respecto al curso pasado. Además, durante este verano pasado en el verano 2015 se han acometido obras de mejora en 42 centros de nuestra región 24 de infantil y primaria y 18 de ESO y bachillerato. En este contexto me gustaría resaltar la puesta en funcionamiento de un instituto emblemático el Francisco Ross Ginés del ORCA. Un centro que tuvo que ser demolido tras los terremotos y donde se han realizado una inversión cercana a los 4 millones de euros. Un total de 850 alumnos han podido comenzar el curso en un nuevo centro más moderno y que cubre sus necesidades. Un signo más y ya afortunadamente son muchos de la normalización de la vida de los lorquinos. Y todo ello gracias al esfuerzo de todos los murcianos que hemos dado al mundo un ejemplo de solidaridad de cómo debe responderse un pueblo a una situación de desastre en cualquiera de sus partes. Esperamos que no se repita nunca una situación así pero tras los terremotos tras los acontecimientos del ORCA todos los murcianos sabemos que ante desastres de ese tipo nunca estaremos solos. También ha comenzado el curso en dos nuevos centros educativos el Colegio de Educación Infantil y Primaria Escuelas Nuevas del Palmar con una inversión de 3 millones de euros y que acoge a 346 alumnos y el ampliado Colegio del Ranero cuyos casi 800 estudiantes disfrutan también de la importante inversión realizada. A ello hay que sumar otros cuatro centros cuya construcción ha comenzado en Puebla de Soto y Guadalupe en Archena y en el consejero en Lorca. El resultado de todo esto es que nuestra región lidera el aumento del éxito escolar en España. Sé que nos queda mucho camino por recorrer pero los datos revelan que vamos en la senda adecuada y destinando toda la inversión que sea necesaria. Pero si de infraestructuras hablamos hemos de referirnos al histórico acuerdo alcanzado para fijar las bases y plazos de las obras de soterramiento del AVE en Murcia. Acuerdo que fija la posición irrenunciable del gobierno del gobierno de todos los murcianos en la firma del mismo con el Partido Ciudadanos. Una llegada que es necesaria desde hace muchos años que ha debido solventar muchos obstáculos de los que sería lógico que hubiéramos encontrado y que por fin se vaya a materializar una solución. se dará así cumplida respuesta a una demanda social que debe estar al menos así lo entiende este gobierno muy por encima de cualquier otro interés que no sea el de atender los intereses generales de todos los murcianos de garantizarles los mismos derechos que a cualquier otro ciudadano español. Un acuerdo de similar naturaleza en cuanto a su relevancia que se ha alcanzado en este periodo de tiempo el gobierno a través de un convenio entre el puerto de Cartagena y el administrador de infraestructuras ferroviarias ADIF con el objetivo de financiar a través del fondo de financiación de accesibilidad terrestre portuaria los 36 millones pendientes para concluir la variante de Camarillas que es la salida ferroviaria natural de la región de Murcia con el centro peninsular. Otra reivindicación histórica resuelta en esta etapa de gobierno y no es la última porque he de referirme ahora al impulso definitivo para la regeneración de la Bahía de Polmán que conlleva la creación de 200 empleos entre directos e indirectos durante los 46 meses de ejecución de las obras. El concurso se publicó en el Boletín Oficial del Estado el pasado 23 de julio y tendrá un presupuesto de 59,5 millones de euros. Ya se ha procedido a la apertura de las ofertas técnicas y el próximo día 5 de noviembre tendrá lugar la apertura de las proposiciones económicas al proyecto. Esto supone señorías que antes del fin de año del final de este año estará adjudicado el contrato y por consiguiente podrán comenzar esas obras. Se trata como pueden ver de aportar soluciones de poner sobre la mesa capacidad de diálogo y de gestión de encontrar caminos que nos conduzcan a resolver juntos problemas que deben ir desapareciendo de las preocupaciones cotidianas de las personas de los murcianos de las murcianas un día a día en el que figura como siempre de forma destacada la sanidad. En esta materia hemos iniciado un día un proceso de diálogo con los profesionales y usuarios para poner en marcha un programa destinado a la humanización de la sanidad en la región de Murcia basado en la recuperación de la cercanía y la confianza en que la aplicación de las nuevas tecnologías no prescinda del trato humano de la accesibilidad la sensibilidad que debe existir en la relación entre el personal sanitario los pacientes o los administrativos. Nuestro servicio de salud se abre a nuevos horizontes con el objetivo de continuar avanzando mejorar la operatividad y fomentar la humanización en ese entorno sanitario reforzar la figura del paciente y posibilitar su participación activa en el sistema y para ello se han reestructurado las competencias del servicio murciano de salud y la consejería reforzando la gestión en farmacia formación y humanización. Tenemos un claro objetivo en la disminución de las listas de espera con la intención de que al final de esta legislatura hayamos reducido el tiempo de espera quirúrgica por debajo de la media nacional y para ello hemos puesto en marcha un plan de choque que hará que a lo largo de los próximos tres meses pasen por el quirófano hasta tres mil personas en la región de Murcia de este modo al final de año los pacientes más graves serán intervenidos de forma mucho más rápida hemos puesto en marcha también el nuevo plan regional de enfermedades raras con el fin de abordar de forma integral el tratamiento sanitario social y educativo de quienes padecen una enfermedad poco frecuente y desde el primer día de este gobierno se ha mostrado nuestro interés por la investigación biosanitaria la creación del instituto murciano de la investigación biosanitaria es un referente para nuestra comunidad 600 investigadores 28 grupos consolidados y 12 grupos emergentes con una mayor producción científica cada día que nos ha colocado entre los centros de vanguardia de la investigación biomédica en España a todo ello debemos sumar en estos 100 días otras muchas medidas que destacables como la inclusión de la vacuna de la varicela en edad temprana o la creación de un grupo de trabajo específico para la realización de un completo estudio nutricional de la población infantil de la región de Murcia son hitos que marcan el avance en un camino de compromiso sin olvidar señorías también en este ámbito la necesidad de trabajar desde el acuerdo como se materializó en el alcanzado con las universidades de la región para desbloquear la situación respecto a las prácticas de los alumnos de medicina en nuestros hospitales públicos como conocen su señoría hemos procedido a desarrollar una actuación para que desde el comienzo de su mandato este gobierno manifestó su compromiso claro y rotundo la atención sanitaria a inmigrantes sin papeles los inmigrantes sin papeles están aquí son los nuevos murcianos y no queremos que nuestra región sea una región excluyente queremos que sea lo que siempre ha sido una tierra de acogida en la que no se distingue por razas o lugares de procedencia por ello si bien la cobertura que venían recibiendo era de las más completas de España atención a crónicos niños embarazadas enfermos agudos ahora verá la luz una nueva instrucción que ampliará las coberturas en el acceso al sistema público de salud de todas estas personas una región de Murcia de todos y para todos no sólo para los que están sino también para los que puedan venir hemos sido una región de inmigrantes no lo hemos olvidado y no duden que los refugiados que llegará a nuestro país huyendo del horror de la guerra contarán también con nuestra solidaridad y que siempre ha caracterizado a este pueblo para ello el gobierno regional ha creado una plataforma para la organización de la atención sanitaria a los refugiados un compromiso claro con aquellos que llegan de fuera como lo es también con quienes en nuestra región presentan mayores necesidades la obligación que adquirimos hace 100 días con todos los murcianos ha de situar en primer lugar a los más débiles a los más necesitados sólo así podremos construir un mañana más justo eliminando desigualdades tal y como me comprometí en esta Cámara al configurar el nuevo gobierno hemos creado una consejería específica para las políticas sociales una consejería con dedicación exclusiva y que a la vez impulsa actuaciones transversales porque el apoyo a los que más a los que más lo precisan de la acción de gobierno debe también implicarnos a todos y no sólo al Ejecutivo señorías en esta materia no íbamos a ser menos que en otras y por tanto partíamos también de la necesidad de sentarnos a dialogar a encontrar puntos de unión y de trabajo con los colectivos que vienen desarrollando una labor excepcional en la atención social en nuestra región así en la región la región de Murcia ha sido la primera comunidad española en poner en marcha la mesa de apoyo al tercer sector un nuevo foro de diálogo permanente de colaboración entre la administración y las distintas organizaciones del tercer sector con el fin de garantizar y hacer partícipe a los grupos de riesgo en el diseño y en la toma de decisiones y en la aplicación de las políticas sociales que se van a llevar a cabo que se están llevando a cabo desde el gobierno regional hemos llegado a modificar la ley del sistema de servicios sociales en la región de Murcia introduciendo el concierto social una medida que agilizará los contratos de la administración regional que firma periódicamente con las organizaciones sociales para financiar sus servicios y sus prestaciones en esos centros de día para personas con discapacidad en residencia o en pisos de acogida para personas en riesgo de excursión de esta forma las entidades sin ánimo de lucro tendrán prioridad para dar seguridad y continuidad a los programas que están desarrollando hemos aprobado también la entrada en vigor de la tarjeta para personas con discapacidad reconocidas por la administración regional un documento que posibilita que las personas con discapacidad legalmente reconocida unas 150.000 en la región de Murcia puedan acreditar de forma más ágil y práctica su grado de discapacidad y facilitar así el acceso a determinados servicios los dependientes deben sentirse respaldados apoyados atendidos muchos de ellos no pudieron obtener una ayuda que precisaban debido a lo restrictivo de unas normas que hoy estamos ya en condiciones de modificar porque de qué nos serviría encontrarnos en un proceso de recuperación económica si no tuviésemos en cuenta estos casos por ello hemos aprobado un decreto que permitirá que 1.300 dependientes reciban la protección y cuidados en el entorno familiar esta medida que va a compaginar además con la entrada en vigor de la ley que permite que cerca de 8.000 personas dependientes de grado 1 que ya pasan a ser protegibles y que irán progresivamente obteniendo las prestaciones a las que tienen derecho y reconocido por el gobierno otro compromiso que llevamos a la práctica es la aprobación de un nuevo reglamento de renta básica de inserción que mejorará el procedimiento para el reconocimiento de este derecho y sus prestaciones económicas el reglamento que traeremos a la asamblea regional para su debate y aprobación para su puesta en marcha deberá ser deberá poder ser aplicado si así lo permite esta cámara a partir del 1 de enero del próximo año en unas semanas con el objetivo de dar impulso a las políticas sociales en materia de vivienda y promover la inclusión social de familias a través de un alojamiento digno nos hemos marcado cuatro grandes líneas de actuación en las que ya están trabajando de forma coordinada distintos departamentos de la administración regional políticas de ayuda al alquiler rehabilitación en especial refiriéndose a la accesibilidad actuación en contra de los desahucios y acciones para erradicar la infravivienda y el chabolismo esa es la región de Murcia que queremos y estamos construyendo entre todos los que quieren sumarse en ella la cultura y el deporte son también cada día parte más esencial del bienestar son motores de desarrollo económico que fomentan además la convivencia y contribuyen a un mayor desarrollo colectivo por ello vamos a incluir en el proyecto de presupuestos generales de la comida autónoma para el próximo año incentivos fiscales para quienes apoyen la cultura y el deporte en nuestra región con esto no sólo permitimos o permitiremos un mayor desarrollo de los clubes las federaciones deportivas en el cuidado del patrimonio o también en el trabajo de las fundaciones culturales también facilitaremos que los ciudadanos de esta región participen en la decisión de a qué han de destinarse sus impuestos porque podrán elegir priorizar tal y como aprobó esta asamblea hemos iniciado las tareas para poner en práctica un programa de detección de talentos deportivos que complementaremos recuperando las becas para deportistas destacados en la región de Murcia y apoyaremos también a los creadores y escritores ofreciendo asesoramiento a los autores especialmente a los noveles para facilitar el acceso a la cultura también hemos puesto en marcha una nueva plataforma digital en nuestras redes de bibliotecas regionales en estos días y del mismo modo continuaremos recuperando nuestro patrimonio histórico artístico un aspecto en el que destacan las actuaciones llevadas a cabo en Lorca donde ya el 90% de los edificios catalogados como bienes de interés cultural están recuperados son como pueden ver sus señorías un número amplio de medidas que hemos desarrollado en un periodo corto pero intenso en una etapa que iniciábamos con un compromiso claro para atender las demandas de una nueva política de una nueva forma de hacer las cosas con ello precisaba todo ello precisaba inmediatez trabajo continuo disponibilidad y diálogo no son las únicas medidas que hemos puesto en marcha porque otras muchas irán viendo la luz en las próximas fechas vamos a ser como dije la región con los impuestos más bajos y hemos de alcanzar cuanto antes un gran pacto por la calidad en el empleo han transcurrido tan solo 100 días y la mayoría de los compromisos que adquirí en nuestro programa electoral en mi discurso de investidura ante esta cámara y en el pacto que firmamos de investidura con el partido Ciudadanos se están cumpliendo o se han cumplido ya pero no hemos de quedarnos ahí nuestro programa es abierto en él hemos reflejado ideas propuestas de muchos ciudadanos asociaciones representantes de la industria de la sociedad civil de los agentes económicos y sociales y estamos en disposición de seguir escuchando a todos los ciudadanos y lo que es más importante sumarlos a la toma de decisiones no hemos adoptado no hemos adoptado decisiones sin escucharlos y no las tomaremos sin sentarnos antes a dialogar con todos es un programa de trabajo de una legislatura amplia de un tiempo de cambio para que se sientan identificados con unas instituciones que no le son ajenas sino que son suyas y le representan puesto que solo con ellos como protagonistas encuentran su auténtica razón de ser y queremos contar con todos también con los grupos de esta cámara porque unidos avanzaremos más y llegaremos más lejos es lo que se espera de nosotros no tengan ninguna duda señorías es lo que esperan de nosotros un millón y medio de habitantes tenemos un compromiso con los murcianos con su libertad con su progreso con su crecimiento un compromiso que está por encima de siglas y de ideologías no han elegido no nos han elegido para discutir nos han elegido para trabajar con ellos para que seamos capaces de desplegar todo nuestro potencial y escribir un futuro con más empleo con más bienestar con más calidad de vida un futuro de la región de Murcia comprometido con la unidad de España como ha propuesto el grupo popular a través de una resolución institucional en esta cámara que respalda la soberanía nacional como patrimonio conjunto de todos los españoles tal y como refleja el primer artículo de nuestra constitución un futuro con nuestra región formando parte de una España unida y cuya forma política del Estado sea la monarquía parlamentaria y donde todos absolutamente todos estemos sometidos al imperio de la ley señorías mi mano siempre estará tendida para alcanzar ese futuro juntos mientras algunos se lo piensan nosotros seguimos trabajando porque insisto para eso estamos aquí con eso nos hemos comprometido y ese es nuestro empeño nuestro sueño y nuestra vocación muchas gracias aplausos gracias muchas gracias presidente en el turno general en el turno general de intervenciones por el grupo parlamentario socialista tiene la palabra el señor González Tobal buenas tardes presidenta señorías personas que nos acompañan miembros del gobierno regional presidente también alcaldes y alcaldesas que están con nosotros bienvenidos todos esta tarde la verdad que yo esperaba que esta tarde nos enteráramos de que ha pasado en los últimos 100 días en esta región y nos hemos encontrado con un discurso errático pero sobre todo con un discurso que parecía la repetición de un debate de investidura o bien se nos decía que se estaba haciendo para cumplir el presupuesto cosas todas obvias de por sí hoy he escuchado que se venden muchas pieles de oso cuando el oso no está cazado y desde luego me ha me ha preocupado de verdad miren me habrán oído decir en muchas ocasiones que esta región es una gran región una región con muchísimas potencialidades para ser una tierra de prosperidad y de oportunidades también me habrán oído decir muchas veces que creía que esta región estaba mal gobernada hoy me ratifico en ambas cosas hoy estamos aquí para debatir acerca de si el nuevo gobierno regional está demostrando en estos primeros 100 días 4 meses estar o no a la altura de las grandes potencialidades de las necesidades reales que tiene esta región es difícil valorar 100 días de gobierno pero en ese tiempo sí que es verdad que se puede ya atisbar por donde van las líneas de este gobierno presidido por Pedro Antonio Sánchez y valorar si está o no a la altura de las necesidades de la región de lo que esta región la nuestra merece el momento que vivimos sin ningún tipo de duda es un momento crucial las soluciones el liderazgo y la amplitud de mira se hacen más necesarias que nunca para el presente y también para escenario de futuro para una recuperación económica y social de la región de Murcia se requiere algo más que buenas palabras y saber vender muy bien las cuatro cosas de la agenda diaria requiere ese objetivo máximo lealtad humildad y ganas de cambiar las cosas requiere gobiernos con estabilidad que actúen sin mirar la fecha del calendario electoral o de la posible siguiente imputación en sus filas esa estabilidad que es clave en una región que ha sido una de las más golpeadas por la crisis el doble de la media nacional y que ha tenido que soportar la inoperancia de la presidencia provisional de Garre y las graves repercusiones políticas económicas sociales y judiciales de la errática era barcárcel por cierto mentor de nuestro actual presidente pero lo cierto es que en sólo cien días después usted no ha conseguido que los ciudadanos perciban ningún entusiasmo ni beneficio con sus políticas y desde nuestro grupo parlamentario vemos como en la calle la situación sigue viéndose igual o peor desolador a esta cámara viene tres meses después un presidente desgastado y en la cuerda floja a pesar del aparente triunfalismo un presidente desacreditado por falta de autoridad contra la corrupción le tiembla la mano en ese tema y no tiene fuerza moral está debilitado por la distancia de quienes apoyaron su investidura y está desinflado porque no plantea soluciones reales para los problemas más importantes de nuestra región quiere resolver con retoques y parches lo que precisa cirugía y eso es imposible nuestras conclusiones surgen de plantearnos varias preguntas previas a esta comparecencia que usted por cierto hace voluntariamente es verdad y que nuestro grupo ha pedido para la fiscalización de sus maratones fotográficos por Madrid en primer lugar en primer lugar la pregunta clave la pregunta del millón estamos mejor o peor que hace 100 días usted dijo en su discurso que el trabajo el empleo tiene que ser lo más importante de nuestros planes para la región de Murcia y hoy lo ha vuelto a repetir aquí pero la región de Murcia merece un gobierno que no se sienta satisfecho con los datos del paro no es un buen gobierno el que ve indicios positivos en la precariedad o en el descenso de trabajadores activos o en la aparición galopante de la figura del parado pobre que cada vez es más abundante en esta región de Murcia la realidad los datos reales y las cifras reales es que en estos últimos 100 días se ha destruido empleo en esta región 2.522 parados más registrados 22.477 afiliados menos a la seguridad social 24.000 22.477 empleos destruidos en la región de Murcia y lo digo exactamente y no redondeo porque son personas porque son dramas personales porque son no podemos olvidar ni a uno solo de ellos 7.074.300 personas en esta región la mayoría con edades mayores de 45 años llevan más de dos años sin encontrar empleo y todavía ustedes en otro ejercicio de altura de miras rechazan nuestra propuesta de plan de choque para desempleados de larga duración si los de la desesperanza los de la exclusión los de la pobreza esos que exigían que de forma inmediata nuestro gobierno en los 100 primeros días se hubieran puesto a hacer un plan de choque para resolver su dura situación y desde luego no digamos de los jóvenes uno de cada dos en paro y también también su tasa ha aumentado en estos 100 días de gobierno de Pedro Antonio Sánchez en la región de Murcia exactamente un 1,1% y ustedes traen aquí siempre recurre este visado talento que hablaba el presidente que por cierto lo aprobamos el otro día aquí en la asamblea regional que creo que es un mandato de la asamblea regional pero parece ser que ya lo estaban haciendo es decir no sé cómo nos andamos entreteniendo en esto del talento y en esto de los visados pero claro tampoco se ha hecho nada para solventar el problema del paro femenino que hoy se sitúa a 12 puntos de diferencia del masculino y desde luego no han estado a la altura para resolver el problema de las empresas y de los emprendedores de esta región lamentablemente las empresas siguen encontrando múltiples trabas para su puesta en marcha como indica por cierto el último informe del Banco Mundial según el cual somos la región donde más tarda una pyme industrial para iniciar su actividad ocho meses a causa de la demora de los trámites administrativos fundamentalmente algo tan importante para que florezcan nuevas empresas pero que ustedes no plantean ninguna iniciativa al respecto los mínimos anuncios en bajadas de impuestos giran sobre algo que debieran de cambiar mucho antes como es el impuesto de sociedades ¿cree de verdad que con esas migajas electoralistas solucionan en algo la situación de esta región? y una constante está así muy clara en todas sus medidas cuando hablan de impuestos siempre son para beneficiar a las rentas más altas siempre para beneficiar a las rentas más altas como tampoco para todo el mundo como tampoco ha sido capaz de defender a su región exigiendo a su jefe Rajoy esas infraestructuras de comunicación que necesita esta región de Murcia y que al parecer y en ese sueño del presidente porque esta tarde el presidente ha tenido un sueño esta tarde el presidente ha soñado como debería ser la región que él anhela que él cree pero desde luego en cuanto se despierte se da la cuenta que no tiene nada que ver con la región real solo ha sido un sueño presidente porque el AVE no está ni va a venir en las próximas semanas a la región de Murcia desgraciadamente el AVE no puede venir a la región de Murcia porque no hay presupuesto porque los presupuestos generales del Estado no tienen financiación para lo que hay que hacer en la llegada del AVE a la región de Murcia esa es una evidencia y tendría que haber llegado en el año 2014 es cierto porque lo tienen se lo dejamos a ustedes ahí en Monforte del CIS a dos pasos y con todas las obras contratadas sí, sí es duro es duro pero es verdad es duro ese proyecto ese proyecto de AVE ese proyecto de AVE soterrado que ustedes decían que habían solucionado con AVID con AVID sí, sí a mí me lo dijeron que estaba resuelto con AVID y que no había ningún problema que se iba a hacer el soterramiento según el convenio del 2006 y que hoy tenemos la evidencia de que AVID no sabe nada y de que el Ministerio no sabe nada y que siguen haciendo expropiaciones a pesar de lo que se nos quiera vender por lo tanto no puede ser que en ese sueño ustedes adelanten cosas que no existen porque el convenio del puerto de Cartagena para Camarillas no está firmado por ahora y además durante cuatro años han tenido ustedes un presupuesto unos presupuestos generales del Estado ha tenido el señor Rajoy y no se ha avanzado ni un centímetro en Camarillas Camarillas que debería haber sido una prioridad en cuanto empezaba a remontar la economía lo que sí que es verdad es que los presupuestos generales del Estado han llevado una reducción para la inversión en esta comunidad autónoma de un 22% han subido en España un 1% y han bajado un 22% en la región de Murcia espero que eso tampoco me lo nieguen porque solo hay que irse al boletín oficial del Estado hay un descenso en esa inversión de un 33% para materia de agricultura hay un fracaso un fracaso evidente fragante en el tema de la financiación autonómica que lleva dos años de retraso para poner esa revisión en marcha dos años que a quien más están perjudicando es a Murcia y a Valencia sin ningún tipo de duda a ser las dos comunidades con más problemas de financiación y no digamos nada de AENA de sus permisos de los aeropuertos etcétera de eso no vamos a hablar nada porque parece ser que para el presidente no es importante seguimos sin saber cuándo va a llegar el AVE a Cartagena seguimos sin saber cuándo va a llegar el AVE a Lorca y desde luego para esto tanto viaje a Madrid señor presidente yo creo que trajo usted un buen puñado de selfies con ministros y con Rajoy guárdelos guárdelos usted porque dentro de poco el 20 de diciembre serán historias y estaría muy bien en que usted los conserve ustedes venden como mérito la subvención provisional al agua desalada bienvenidos por cierto al agua desalada bienvenidos bienvenidos ustedes querían coger las desaladoras desmontarlas y venderlas a no sé qué países menos mal que no lo hicieron no menos mal que no lo hicieron o sea menos mal que ustedes o sea tragaron con el tema de las desaladoras y menos mal que conseguimos que por ejemplo en Torrevieja se pudiera hacer la que tantos impedimentos ponía su alcalde del partido popular sí sí historia historia dura pero historia al fin y al cabo miren ustedes esa subvención provisional del precio del agua desalada bienvenida sea bienvenida sea no le hemos escatimado ni un valor al esfuerzo que han podido hacer y justo es reconocerlo pero desde luego tenemos que seguir trabajando y luchando porque ese precio sea un precio para siempre sea un precio estable y no sólo por una situación de estricta sequía como el que estamos viviendo por cierto que algo tiene que ver también en esos 160 hectómetros cúbicos a los que ustedes renunciaron con el memorándum y que nos han puesto con esa sequía las cosas más difíciles sí sí madre mía desde luego nuestra propuesta era clara y la seguimos haciendo poner en marcha plantas fotovoltaicas que hagan posible que la energía solar la energía limpia aparate la factura del agua y ese será el futuro ese será el futuro de esta región porque si hay algo evidente y eso presidente en el tiempo que usted lo sea debe por favor le pido tomarlo muy en serio es que tomen muy en serio el binomio agua energía es el binomio clave para nuestro futuro y para el nuevo modelo que necesitamos agua y energía dos elementos centrales para el futuro de la región de Murcia porque hablan ustedes de crecimiento pero no han desarrollado para el necesario cambio de modelo económico que garantice el futuro de esta región tienen y además compañeros en Madrid que no apoyaron probablemente por indicaciones suyas esa inyección que pretendíamos con enmiendas a la reindustrialización regional a la necesaria reindustrialización regional y bueno se conforman ustedes con dar una salida rápida y provisional al conflicto de las universidades públicas un acuerdo de mínimos que sirve para salir del paso pero que mantiene la incertidumbre en las entidades que deben suponer el motor del cambio del modelo económico para esta comunidad autónoma no pero Antonio Sánchez no es el presidente de gobierno que merece esta región porque entre otras carencias ni ahora como presidente ni en su tapa de consejero ha sido capaz de liderar el necesario pacto regional por la educación otro de los elementos clave pivote clave para el futuro de la región de Murcia muy al contrario a pesar de la aplicación del presupuesto que ahora nos relataba sólo ha conseguido incrementar la tensión entre las universidades dejando abandonada la formación profesional y manteniendo en mínimos los recursos de la educación obligatoria esta región no se merece que se trabaje por la educación tan sólo de boquilla sino que necesita un compromiso firme por la educación y por la formación algo a lo que usted se comprometió y que desde luego le pido le pido que respete con lealtad la exigible las decisiones de esta asamblea ni la aplicación a mínimo de la once ni la gratuidad de los libros de texto ha sido algo que su gobierno haya respetado y es una decisión de esta asamblea regional que representa a la mayoría del pueblo de la región de Murcia y eso exigimos que se vaya cumpliendo por eso le propongo que pongamos en marcha un órgano independiente que sea capaz de hacer seguimiento de los acuerdos de esta asamblea regional y que a la misma vez sea sea el órgano que haga usted el requerimiento para que desde el gobierno en el tiempo que lo obtente la lleven a efecto demasiadas protestas demasiadas promesas y pocas acciones desde luego seguimos con un nivel de pobreza inaceptable seguimos en la parte alta de la lista de la vergüenza y desde luego aquí sigue sin haber plan contra la pobreza y uno de cada tres murcianos están amenazados o inmersos en esa situación de pobreza mientras tanto ocho años y cien noches de la vergüenza para cobrar esos 300 euros que significa la renta básica de inserción algo que podría haberse solucionado el primer día de gobierno de nuevo gobierno si hubiera existido voluntad pero no había voluntad política y no hablemos de sanidad hoy la plataforma de la plataforma de exclusión sanitaria creo que ha hecho un manifiesto contundente no se puede fraccionar el sistema sanitario no se le puede quitar el derecho a la asistencia a niños mujeres a jóvenes etcétera etcétera y no vale otra puerta no vale fraccionar y hacer dos sistemas de entrada y por lo tanto reivindico igual que el observatorio que se haga por una sola puerta y universalizando de nuevo lo que nunca se debió de fraccionar y desde luego sí sí para el tercer sector es verdad todos deseamos que se vaya estableciendo y que sus necesidades se vayan haciendo realidad pero por ahora solo gestiones y mucho humo reconozco que el humo que ustedes vendan es un humo nuevo pero desde luego es humo al fin y al cabo de eso no tengan ustedes duda y lamentablemente una de las pocas y tristes realidades más patentes de su gobierno es que es tolerante con la corrupción porque como afirmó hace 100 días yo le pregunto mantiene usted 100 días después tolerancia cero contra la corrupción se lo advertí en su investidura y se lo vuelvo a decir sea generoso y no lleve a la región a situaciones de grave inestabilidad por culpa de sus problemas pendientes con la justicia en 100 días se ha demostrado que no hay convicción para limpieza democrática y que no tiene fuerza moral para responder como la ciudadanía demanda ante imputaciones y casos de sospecha tener convicción es hacer señor González Tobar por favor vaya terminando termino presidenta es apartar a un alcalde como nosotros hicimos en Mazarrón para no poner en duda a las instituciones ustedes sin embargo se apoyan en esos mismos imputados por cierto para sacar adelante gobiernos municipales es vergonzoso e inmoral que el partido popular después de 20 años donde ha cometido todo tipo de desmanes en contra de la ley de la honradez que se le exige a un responsable público tanto usted como alcaldes y concejales de su partido intenten tomarnos el pelo justificando lo injustificable nosotros no juzgamos nosotros denunciamos y sobre todo nuestra labor es exigir responsabilidades políticas más allá de las responsabilidades jurídicas a que las situaciones que se denuncian tuvieran tuvieran lugar y desde luego me gustaría saber si van a seguir ustedes defendiendo a imputados como hicieron con el condenado Matías Carrillo exalcalde de Fortuna con la exalcaldesa de Pliego con Juan Morales en Totana con Daniel García Madrid en Pacheco o con Bascuñana y con Cámara sí, sí sé que se le van sumando imputaciones lo que no sé si han empezado ya a sacar dinero de los cajeros mire tener convicción es acabar con el aforamiento como hemos registrado nosotros ante la Cámara y firmar voluntariamente un código ético y cumplirlo a rajatabla y hasta las últimas consecuencias como hacemos los socialistas de esta región señor Sánchez señor Sánchez usted habla mucho de participación usted habla mucho de participación pero obviamente no la practica porque ni siquiera ha conseguido usted poner en marcha el Consejo Asesor de Participación Ciudadana miren ustedes hay una conclusión clara para acabar tenemos un gobierno desorientado preocupado en otras cosas sin línea de futuro para esta región y nosotros creemos y nos resistimos y no lo vamos a hacer a abandonar la esperanza de lo que merece la región de Murcia muchas gracias muchas gracias señor González tobar por el grupo parlamentario Podemos tiene la palabra el señor Urrarburu Arza Buenas tardes gracias señora presidenta presidente señores consejeros y consejeras ciudadanía presente y que nos vea a través de los medios de comunicación señorías cien días cien días ya señor presidente cien días desde que desde esta misma tribuna nos anunciaba que su proyecto para la región de Murcia estaba basado en la igualdad de oportunidades en la solidaridad en el crecimiento económico justo y sostenible y cohesionado se describe como un gobierno transparente y comprometido con las necesidades de la gente hace cien días exactamente que usted reconocía entre todos los diputados y diputadas que la crisis ha resultado devastadora para una clase media que antes de la crisis tenía un proyecto de vida y que desde hace demasiados años vive en la angustia del paro la precariedad los impagos y la incertidumbre reconocía en su discurso de investidura que la desigualdad se había incrementado y que la crisis había creado una minoría de ricos más ricos y una mayoría social cada vez más empobrecida para hablarnos de esa crisis de la salida de la crisis nos hizo promesas nos hablaba de promesas y de futuro promesas que señor presidente ha sido incapaz de cumplir habrá quien diga que cien días es poco tiempo para demostrar todo lo que usted se ha comprometido a hacer cien días apenas da para evaluar políticas pero ya que usted ha hecho una referencia histórica en el inicio de su discurso usted se ha comparado con Napoleón sus cien días recuerde que fueron los últimos antes de la batalla de Waterloo fueron los últimos yo le voy a hacer otra referencia histórica que tiene que ver efectivamente con la idea de evaluar los cien primeros días de gobierno que es aquellos primeros cien días de gobierno del primer gobierno de Roosevelt de la Norteamérica de 1933 en aquel momento después de la gran depresión la mayor crisis del capitalismo en el siglo XX ese desempleo de masas que dice la sociología laboral alcanzó en Norteamérica el 25% de la población y en esas circunstancias Roosevelt planteó un plan que denominó de las tres R's reformas para alcanzar una recuperación económica y que no dejaran a nadie atrás la asistencia social lo que desde Podemos denominamos el rescate ciudadano y la matriz de esa reforma la realizó en los cien primeros días señor presidente no es posible la ansiada recuperación económica dejando a uno de cada tres murcianos fuera de la misma la economía del futuro tiene que ser social o es social y para todos y para todas o no será economía y en una economía social la activación del empleo es fundamental eso para usted en su discurso era una prioridad no sé si recuerda que cuando tomó el cargo el 24,5% de la población activa de la región de Murcia estaba en paro en la región de Murcia vivimos en un mercado laboral afectado desde hace ocho años por el mismo desempleo de masas que caracterizaba la Norteamérica post gran depresión y ninguna de las medidas que han tomado en la región de Murcia en los últimos ocho años ni desde el gobierno central ha dado ningún resultado ni las políticas de reforma laboral ni las políticas de austeridad ni la elevación de la edad de jubilación ni los copagos ni las privatizaciones de servicios públicos ni todas las políticas de control del déficit han ayudado a la creación de empleo es verdad que la época la EPA perdón la encuesta de población activa ofrece cifras un tanto engañosas sobre la evolución del desempleo y que mientras que en inicio de la crisis había un 30% de parados en la actualidad usted lo sabe bien hay un 23,4% pero no lea esas cifras de una manera tan positiva porque efectivamente hay menos parados pero también hay menos trabajadores en el mercado laboral menos población activa y eso es lo verdaderamente grave que no hay más personas buscando empleo porque no hay un empleo que buscar y que además tenemos menos trabajadores para sostener el sistema de acuerdo con la EPA hace un año había 182.000 parados en la región en la actualidad se sitúan en torno a 165.000 desde entonces hasta ahora la población activa ha crecido de 531.000 a 535.000 ¿dónde están el resto? fuera fuera del mercado laboral si además consideramos que desde su reforma laboral se considera ocupado a cualquier trabajador que tiene un contrato de una o dos horas de trabajo a la semana o que no se contabiliza en la lista del paro aquellos que están haciendo cursos de formación no sé cómo pueden estar tan satisfechos de los resultados de la evolución de la economía no nos sorprende el reparto de la miseria al que han sometido a esta región en los últimos años nos sorprende señorías es que saquen pecho ante estas cifras una recuperación basada sin ninguna duda en la precariedad de la última encuesta de población activa solo ha crecido un 1,5 los contratos indefinidos un 10% los contratos temporales las mujeres hay menos mujeres en el mercado laboral que hace un año hay menos mujeres y hay más personas mayores de 55 años en desempleo y junto a la precariedad y la temporalidad tenemos un un dato también alarmante el incremento de los accidentes laborales lo vimos la semana pasada en esta misma tribuna incluso el propio grupo parlamentario popular reconoció que era así y votó a favor de un plan siniestralidad laboral cero accidentes laborales cero la realidad es que la evolución de los accidentes laborales ha sido positiva hasta el año 2011 y justo cuando ustedes cambian la ley la reforma laboral en el 2012 empieza otra vez a tener una evolución negativa eso y el desmantelamiento regional de los servicios de prevención junto a esta situación dramática tenemos los jóvenes que siguen frustrados por la falta de expectativas en la región de Murcia y que siguen yéndose de la región de Murcia de ese fracaso es también usted responsable en la cuota adícuota que le corresponde de los 100 últimos días de este eterno gobierno del partido popular de 20 años y 100 días que parece más que un gobierno una condena señor presidente por eso nuestro plan de rescate ciudadano proponíamos un plan destinado a la retención de jóvenes talentos y al retorno de los expatriados un plan que nos lo copiaron y que ni siquiera lo han puesto en funcionamiento si nos lo han copiado póngalo por lo menos en funcionamiento que nos encantaría nos encanta que nos copien el gobierno y la oposición pero póngan en funcionamiento por favor nuestras ideas así mismo en el rescate ciudadano proponíamos una dotación de 52 millones de euros para un plan de empleabilidad y rescate de pymes y autónomos como primera medida de urgencia previo a la elaboración de un plan más ambicioso de empleo garantizado 14.000 empresas han quebrado en la región de Murcia desde la región de Murcia desde el inicio de la crisis y es evidente que ahí el gobierno regional tiene que tener algo de responsabilidad a la hora de rescatar y impedir que estas empresas quiebren porque lo puedo asegurar que algo más fácil que crear empresas es rescatar las que existen a las que hay que ayudar para que sigan trabajando y por eso queríamos crear a través del ICREF un plan de microcréditos para estudiar la viabilidad de los negocios y hacer posible reflotarlos abriendo nuevos mercados o diversificando los productos señor presidente si la situación es dura para los parados para las pequeñas y medianas empresas el drama ya es tremendo para quienes tienen un trabajo y no alcanzan a vivir con dignidad ser trabajador tener trabajo y ser pobre eso sí que debía ser inconstitucional señor presidente esta es una de las experiencias más dramáticas que existen tras ocho años de crisis hace ocho años mileurismo y contrato indefinido era sinónimo de precariedad en la actualidad es una condición laboral digna la precariedad y la temporalidad laboral no son señorías sino la antesala de la pobreza y en esas materias también en los últimos 100 días hemos conseguido ser campeones casi un 14% de los trabajadores y trabajadoras de la región de Murcia son pobres y tienen que recurrir a los servicios sociales o a comedores escolares para cubrir sus necesidades hablamos señorías de que según datos de Ice Group basándose en datos de Distrito Nacional de Estadísticas 545.000 murcianos están en situación de exclusión social y riesgo extremo de pobreza Murcia es la ciudad la segunda ciudad más pobre de España pero junto a Murcia tenemos a Lorca que el 40% de su población está calificada como tal o con poblaciones como Cartagena y Molina con municipios con más personas en riesgo de exclusión social señorías como sigamos así vamos a pasar del desempleo en masas a la pobreza en masas y usted trajo aquí el día de su investidura un plan regional contra la pobreza y la desigualdad que se ha quedado en una declaración de intenciones y en fotografías señor presidente hechos son amores y no buenas razones que decían hace falta pasar a la acción algo que desde luego no ha hecho en estos 100 días decía usted en su discurso de investidura que todos los murcianos tenemos derecho a vivir con dignidad y en esta materia hacía referencia especial a la ley regional de vivienda y a su capacidad de fomentar la intermediación hipotecaria y el alquiler social así como al desarrollo de la renta básica y los comedores escolares pues tengo que decirle que la plataforma afectada por la hipoteca y otros muchos colectivos sociales dicen que con su gobierno no se ha hecho ni se ha avanzado nada en esta materia y con respecto a su gobierno y a su gobierno también al gobierno de Mariano Rajoy hoy mismo la justicia europea le ha vuelto a dar un marapalo en cuanto a la legislación de ejecución hipotecaria en nuestro país que parece que no aprendemos no queremos reconocer que el derecho a la vivienda es un derecho que tiene que garantizar las administraciones públicas en otras partes si se ha demostrado señor presidente que es posible conseguir desahucios cero si se puede señor presidente se ha podido en Madrid se ha podido en Barcelona y si ustedes no pueden señor presidente es porque no quieren reconozcanlo no quieren acabar con los desahucios ni quieren implementar la renta básica ni quieren de verdad incrementar los comedores escolares ya hablaremos de lo que usted nos propuso o su gobierno o su consejero que nos propuso para elevar el techo de gasto en materia social con respecto a los comedores escolares todas sus políticas sociales señor presidente se han quedado en meros parches textuales trasladados posteriormente al BORN trasladados al BORN pero sin planificación porque se ha demostrado que no tienen ni capacidad de planificar no tenemos un plan regional de servicios sociales ni una cartera de servicios ni sabemos cuáles son los recursos que los contamos ni para eso ni para la dependencia no se ha puesto en funcionamiento la atención domiciliaria ni ha parado ni ha acabado con el copago señorías el gobierno general ni siquiera es eficaz en la gestión de las ayudas los expedientes y las solicitudes de aquellas personas que demandan ayuda a la consejería de política social en esta cámara trajimos una ley de procedimientos de emergencia ciudadana una ley que tiene la intención con un coste cero de agilizar todos los procedimientos para que lo primero que se pague en la región de Murcia para poner toda la administración al servicio de quienes más lo necesitan y ustedes con tricuñolas legales la han conseguido paralizar pero no se preocupen la traeremos una vez más seguiremos con ella y al final terminaremos seguramente aprobando una ley de procedimientos que ponga por delante los intereses de la ciudadanía las necesidades de la gente antes que el pago por ejemplo de protocolos de altos cargos o de dietas si es que señor presidente o no tienen planes o cuando los tienen no dan resultados sus intenciones se están quedando en papel mojado como sus pactos con ciudadanos prueba de ello es que en la breve negociación del techo de gasto cuando les planteamos movilizar un poquito al alza el presupuesto nos hablan de gasto de renta básica de 12 millones a 16 insuficiente con eso no alcanzamos a toda la gente que lo necesita y nos dicen de elevar un millón de euros un millón de euros solo las ayudas para comedores y para dependencia eso no es suficiente eso sería suficiente en el primer mes señor presidente no para todo el año 2016 decía usted en su discurso de investidura que creía firmemente que donde mejor está el dinero es en el bolsillo de los ciudadanos por lo que se comprometía a bajar impuestos pero señorías no todos los bolsillos tienen el mismo dinero hay unos que están llenos y otros que están vacíos y si estamos de acuerdo con que afirmó que ahora los ricos son más ricos y los pobres más pobres no entendemos por qué se sigue empeñando en meter la mano donde no hay dinero meta la mano donde de verdad hay dinero señorías el dinero en el bolsillo de los ricos si no se moviliza para crear empleo no sirve para nada por eso se lo tenemos que decir no esperen que llegue como durante todo el boom inmobiliario más fondos de fuera no van a llegar más fondos de fuera tenemos los fondos que tenemos ese ciclo ese tiempo se ha acabado dígaselo también si lo vea el señor Samper ni Paramount ni Contemporis ni Corvera no van a llegar inversores extranjeros a mover nuestra región o lo hacemos nosotros o hacemos nuestra responsabilidad nuestra responsabilidad asumimos la responsabilidad de crear empleo y hacer crecer la economía en nuestra región o desde luego no podemos esperar a que vengan de fuera y eso se hace con una política presupuestaria expansiva y no restrictiva con un poco más de pragmatismo un poquito más de realismo económico y menos fantasías en esta región no poseemos un banco para poder hacer políticas monetarias por tanto tendremos que utilizar los recursos que tenemos y lo único que podemos hacer es hacer política presupuestaria señor presidente en esa materia se han mostrado claramente incapaces incapaces técnica y políticamente ustedes forma preside un gobierno con una debilidad clara estructural política y una debilidad clara y estructural también de ideas que no solamente se manifiesta en la gestión interna también cuando va a Madrid a demandar al presidente Rajoy que le eche una mano se ha ido y ha traído un 22% menos de inversión en infraestructuras se ha ido y no ha conseguido revisar el modelo de financiación no ha conseguido más dinero no es cierto que ha conseguido más dinero señor presidente señor Sánchez la deuda de la región de Murcia sigue creciendo 1.500 euros por minuto 1.500 euros por minuto y también durante los últimos 100 días la misma cantidad de crecimiento que el que venía creciendo durante los últimos 10 años hace falta señorías un rescate fiscal un modelo impositivo nuevo donde se incremente la progresividad fiscal y una lucha agresiva contra el fraude y la corrupción curioso es señor Sánchez que no ha mencionado la corrupción en su discurso porque también hay mucho de corrupción en los últimos 100 días señor Sánchez podríamos hablar de muchas cosas de educación podríamos hablar de educación dejó un inicio de curso caótico y eso es responsabilidad de acta suya como ex consejero de educación con el mismo caos que siempre usted se cree que diciendo tenemos más profesores que el año pasado alguien se lo cree señor Sánchez los alumnos están en las aulas y saben cuántos alumnos hay los profesores están en los centros educativos y saben cuántos profesores hay los padres ven todos los días a sus hijos y a sus hijas en aulas masificadas y donde hay en institutos y en colegios con muchos menos profesores no es cierto señor Sánchez que haya mil profesores más hay solo mil adjudicaciones más y no es cierto que hayan ayudado a compensar las desigualdades educativas ni que se hayan incrementado los comedores escolares no es cierto señor Sánchez no es cierto lo que no ha perdido ninguna oportunidad es a la hora de mejorar el negocio de la universidad privada ha prometido financiación a las universidades públicas después de llevarlas a la asfixia presupuestaria durante los últimos años y ahora viene a decirles que les va a proyectar el gasto a mejorar el gasto y a financiar en un plan que ellos mismos las propias universidades públicas trajeron a todos los partidos políticos durante la campaña electoral esperemos que sea cierto en materia sanitaria señor Sánchez mientras anuncian la tarjeta sanitaria para inmigrantes dicen que solamente se la van a dar a quienes persigan una renta inferior a 570 euros y los que tengan 580 575 tienen una renta suficiente como para pagarse ellos la sanidad la sanidad señor Sánchez tiene que ser pública universal y gratuito para todos y la única manera de hacerlo es derogar el Real Decreto 16 2012 señorías no quiero hablar de infraestructuras no es que no quiera es que es la situación es tremenda bochornosa decía una editorial esta mañana lo de Adif es bochornoso se lo dije al señor consejero de Fomento es creíble el acuerdo ha usted hablado con la ministra de Fomento y con el presidente de Adif para certificar que ese acuerdo es válido ha hablado pero se ve que no se ha enterado porque las obras siguen los justiprecios siguen y tiene que presentarse en un acto público para decir que aquello se pare casi como decía como si fuera una película de Berlanga pues no señor Bernabé así no se hacen las cosas hay que ser sincero y honesto con la ciudadanía y en esa sinceridad y en esta honestidad tienen que ser claros que no han sido muy transparentes ni en su gestión de la información ni en la gestión del portal de la transparencia y tampoco han sido muy claros muy honestos en lo referido a lo que supone que no se apruebe el presupuesto es falso que se vaya a colapsar la región de Murcia ustedes en los años 90 no aprobaron no apoyaron presupuestos se prorrogaron presupuestos en la región de Murcia cuando ustedes estaban en la oposición y no hubo ningún caos saben que tienen en la ley 1.1999 artículo 40 suficientes instrumentos suficientes instrumentos para garantizar que la prórroga de presupuestos no es un caos ahora eso sí toda la modificación presupuestaria habrá que traerla a la cámara y tendremos que aprobarla entre todos y todas los representantes de la ciudadanía y ahí vamos a ver la letra pequeña de esos presupuestos que ustedes no quieren que veamos en letra pequeña ahí es donde sabremos qué es lo que hay me va a permitir terminar ya en mis últimos segundos enseñándole el mapa de lo que usted no ha querido hablar el mapa de la corrupción señor señor Sánchez el mapa de la corrupción las partes negras son los municipios donde hay casos de corrupción a usted ya no sé que no les gusta hablar de corrupción ¿verdad? ayer su consejera de cultura y la portavoz decía que no existe corrupción política es verdad existe prevaricación existe cohecho existe malversación de fondos existe manipulación de documento público existe una serie de catálogos de delitos que están en el código penal que los investiga la fiscalía anticorrupción y que son catalogados comúnmente como corrupción y en algunos ayuntamientos más que en otros incluso hemos visto en el municipio de Murcia que afecta hasta las rotondas hasta las rotondas y en su municipio señor Sánchez en Portolumbregas hasta tres casos uno de ellos que le toca muy de cerca y me va a permitir que le recuerde que le recuerde seis concejales están imputados ya de su corporación municipal tres técnicos del ayuntamiento el arquitecto municipal la la interventora la secretaria el propio arquitecto de obra diecisiete personas los dos representantes legales de la empresa ecisa que construyó el auditorio de Portolumbregas diecisiete personas están ya imputadas en ese caso señor Sánchez solo le pido que reconozca que todos le están apuntando a usted y solo le pido que reconozca que el auditorio de Portolumbregas probablemente se convierta en su propio Waterloo si a su incapacidad política le sumamos la precaria situación jurídica en la que se encuentra señor Sánchez nosotros le decíamos el otro día haga como el diputado Ortuño vaya delante de la jueza y dígale que quiere prestar declaración despeje las dudas que existen sobre usted aclare que ha ocurrido en Portolumbreras porque si no va a atascar la región de Murcia el otro día decía esta mañana el señor Montier en un artículo en el que decía que las alcantarillas rebosan que aquí no hay quien viva ¿cómo mirar hacia adelante? ¿cómo mirar al futuro señor Sánchez si el hedor nubla la vista? lo primero desatascar desatasquemos señor Sánchez de un paso atrás por el bien de la región no atasque la región de Murcia no convierta los 100 días de su gobierno en una condena muchas gracias muchas gracias señor Uralburu por el grupo parlamentario Ciudadanos partido de la ciudadanía tiene la palabra el señor Sánchez López señora presidenta señor presidente señores consejeros señorías público asistente prensa todos ellos todos ustedes buenas tardes voy a comenzar mi intervención realizando una alusión literaria universal verán probablemente conozcan o hayan leído una novela del siglo XIX titulada el retrato de Dorian Gray del conocido escritor irlandés Oscar Wilde si es así si la han leído si lo conocen recordarán que la novela tiene como eje central un joven Dorian Gray quien en sus años de juventud es retratado por un pintor amigo mostrando toda la lozanía y salud propia de su edad al contemplar su propio retrato confiesa su deseo de permanecer indefinidamente así con ese rostro joven su deseo se cumple con los años el retrato va envejeciendo gradualmente sumando arrugas canas y defectos a su rostro en la misma proporción en la que Dorian Gray cultiva una vida disoluta llena de inmoralidades y de vicios pero mientras el retrato envejece él no lo hace como ustedes sabrán su imagen logra que la gente crea en lo que dice puede manipularles con facilidad sin que ello tenga consecuencias en su cara visible y solo su retrato que permanece en su casa guardado y cerrado muestra de la degeneración de Dorian Gray de la persona real que la gente no ve su verdadero yo se esconde mientras solo es posible que la gente vea su rostro manipulado señorías esto es y esto ha sido el nuevo gobierno del Partido Popular en estos 100 días un gobierno que muestra un rostro amable sonriente abierto es cierto lo muestra cuando en realidad sigue guardando bajo siete llaves el retrato de lo que en verdad de lo que en realidad es un partido que no puede no quiere y no sabe regenerarse excelentísimo señor presidente de la comunidad autónoma y sí excelentísimo señor es el trato que merece el presidente de la comunidad autónoma sea del partido que sea es usted el presidente de todos los murcianos mi presidente y es el trato que yo le voy a dar nobleza obliga señor presidente usted se nos ha presentado renovado y regenerador nosotros le hemos mirado los ojos hemos mirado ese rostro que usted nos ha puesto delante y a fe que hemos creído en usted le hemos dado nuestra confianza y no solo eso le hemos dado nuestro voto nada menos que para que usted sea presidente de todos los murcianos pero esto señor presidente no ha sido gratis no fue un cheque en blanco como usted sabe esto sucedió a través y en virtud de un acuerdo de investidura que no de gobernabilidad como ustedes señalan si hubiéramos pretendido rubricar un acuerdo de gobernabilidad estaríamos en el gobierno de la región de Murcia no quisimos nunca pedimos sillones nunca pedimos puestos usted ha conformado su gobierno como le ha parecido oportuno y no me negará que no ha tenido la más mínima injerencia por parte de ciudadanos por lo tanto lo que se firmó fue un acuerdo un documento de investidura y nunca de gobernabilidad ese documento que usted firmó para ser presidente eran nuestras condiciones nadie le obligó a firmar a usted si no creía en él si no pensaba cumplirlo porque lo rubricó una vez que usted firmó y nosotros cumplimos votándole señor presidente usted adquirió con ciudadanos partido político y con la ciudadanía con todos los murcianos es un compromiso que entre otras cuestiones y fundamentalmente era de regeneración democrática e institucional le reitero por si ha olvidado lo que firmó señor presidente punto número uno compromiso por la regeneración democrática el partido popular se compromete a aplicar un plan de choque en la lucha contra la corrupción y en la recuperación del prestigio de la política como una actividad del servicio a los ciudadanos para concretar este punto ciudadanos presentó en su día una propuesta de acuerdo por la regeneración democrática que el partido popular y don Pedro Antonio Sánchez asumen y su cumplimiento expresamente dicen separar de inmediato de cualquier cargo público o de partido a imputados por corrupción política hasta la resolución completa del procedimiento judicial señor Sánchez señor presidente mi presidente el presidente de todos los murcianos el presidente del que yo me quiero sentir orgulloso independiente del partido al que represente porque en el momento que usted se sienta ahí ya no es propiedad del partido popular es propiedad de todos los murcianos y tenemos que sentirnos orgullosos de usted porque está obligado a ser un gran presidente ha incumplido nada menos que el punto primero del acuerdo el punto básico para ciudadanos innegociable el punto es nuestra bandera y nuestro compromiso electoral excelentísimo señor comprometió su palabra empeñó usted su palabra y la ha perdido a la primera de cambio no se entristece señor presidente nuestra historia está plagada de alusiones al respecto de la palabra dada al honor y a la honra y lo que supone para un murciano haber dado su palabra sabe usted que desde tiempo inmemorial en esta noble tierra basta con una palabra y un apretón de manos dicen y así lo creo yo que uno vale lo que vale su palabra señor presidente mi presidente es usted el primero de los murcianos no nos defraude por favor le ruego que no me interrumpan han terminado ya comentarios jocosos puedo seguir señor presidente mi presidente el primero de los murcianos no nos defraude no nos abochorne aún está a tiempo de verdad le tendemos la mano cumpla lo pactado cumpla lo rubricado cumpla lo firmado y vuelva a la senda de la regeneración tan necesaria para la región de murcia de verdad no somos sus enemigos no le amenazamos no le no le echamos pulsos dejen de confundir a la sociedad le estamos esperando le estamos esperando en la senda de la regeneración no eche balones fuera no confunda a la sociedad estamos en el mismo sitio donde estamos y le estamos esperando a usted señor presidente le costó casi un mes tomar medidas en Mazarrón aún no lo ha hecho en Torrepacheco localidad en la que la alcaldesa del Partido Popular está imputada por presunta prevaricación dictar una resolución injusta a sabiendas y no solo eso sino que se ha jactado de su dedo mágico que pone y quita pero no pone y quita a cualquiera sino que pone y quita a un funcionario o funcionaria tan importante como el interventor o la interventora municipal que no es ni más ni menos que la persona que tiene que fiscalizar la actividad política del municipio eso es corrupción política pero a más a más en la localidad natal suya donde usted ha sido alcalde no queremos entrar pero ya sabe usted cómo está el tema prevaricación falsedad documento público y fraude contra la administración es corrupción política pero por si hubiera alguna duda el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha dicho el señor López Bernal la prevaricación es corrupción política por si ustedes tenían alguna duda pero siendo esto grave respeten ustedes al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia ya que no respetan a esta Cámara ni a los diputados que están en uso de la palabra pero siendo esto grave el incumplimiento del punto primero del acuerdo de investidura no se les ocurre a usted otra cosa que además pretender hacernos responsables de sus errores y de sus fracasos como el posible e hipotético escenario de la no aprobación del techo de gasto y el consiguiente presupuesto como se ha pronunciado el propio CSIS no hagan rehenes de sus fracasos a los funcionarios como están haciendo por favor sus fracasos son suyos ustedes son el gobierno tengan altitud de miras y responsabilidades y no echen balones fuera y no busquen no busquen culpables en otros sitios que dentro de su casa que dentro del Ejecutivo porque hay partidos que le tienen a usted la mano tendida no busquen culpables fuera de su casa miren dentro antes de echar balones fuera han intentado transmitir a la opinión pública que nosotros somos culpables de su ineficacia y de su incapacidad para solucionar los problemas de la región por cierto ya que me he referido al techo de gasto usted cree que es serio presentar a las distintas fuerzas políticas esta partida tan importante en tan solo un folio que fue realmente lo que nos presentaron evidentemente el techo de gasto es un elemento importante nosotros ya le expresamos que no estábamos contentos con él pero no por la cantidad que reflejaba sino porque esa misma cantidad es hija de una muy mala gestión presupuestaria de años anteriores señor presidente usted y yo sabemos que la región de Murcia arrastra el peor déficit de todas las comunidades autónomas concretamente un 1,7 de nuestro PIB a final de agosto cuando el objetivo a final de año es de 0,7% por esta razón nos sorprende y nos preocupa que haya usted señor presidente haya usted estado dispuesto a prometer ampliaciones en este acto a otras fuerzas políticas en función de puros intereses nos dijeron cuando lo presentaron aquí que el techo de gasto era un dato técnico inamovible y a fe que nosotros creímos en ello y les ha faltado a ustedes tiempo en abrazarse o lanzarse en brazos de otras formaciones políticas a las que consideraban ustedes con altitud de miras supinas y con una responsabilidad magnífica a costa de subir el techo de gasto a lo que le pidieran ellos con lo que redundaba en la consecuente subida de carga impositiva claro cuando intentas pactar con determinadas formaciones pues te pasa lo que te pasa por la mañana son formaciones con una magnífica altitud de miras y por la tarde te piden la dimisión han ustedes hecho o rozado el ridículo nosotros somos responsables sabemos que había que apoyar un techo de gasto muy contenido por favor señorías por favor por favor nosotros somos responsables sabíamos que había que apoyar un techo ¿puedo? un momento señor Sánchez pero un momento que termine el grupo popular puede continuar gracias señora presidenta nosotros somos somos responsables señorías nosotros somos responsables sabemos que habría que apoyar un techo de gasto muy contenido para poder cortar la sangría a la que ha estado expuesta nuestra comunidad nosotros apostamos claro que apostamos somos responsables señor presidente apostamos por cumplir la ley de estabilidad presupuestaria apostamos por reducir la tremenda carga deuda que adaptamos con nuestra comunidad pero usted sabe que esto se consigue buscando una mejor eficiencia en la gestión pública y por supuesto reclamando una financiación acorde al peso específico de la región el propio consejero de Hacienda reconoce que por el cálculo que se realiza en Madrid en nuestra financiación utilizando como base los años 2007 y 2009 se produjo en su día un hundimiento de nuestra financiación de casi mil millones de euros y usted no ha sido capaz de romper este status quo en su primera visita a Madrid de verdad se lo digo con cariño ha fracasado en el primer envite y que era la financiación autonómica y no venga usted a traernos aquí como no venga a traernos aquí como como captura los 200 millones de euros porque estos ha sido un reparto que ha afectado a todas las comunidades autónomas no es una consecución no es una consecución de usted es un reparto que se ha hecho para todas las comunidades autónomas así mismo ustedes están faltando la verdad en la ciudadanía porque son perfectos conocedores de que aunque no se aprobara el techo de gasto cuentan con los medios suficientes como para poder hacer frente a los compromisos que ha tomado su administración como es el plan plurianual de financiación y las mejoras impuestas al día de los salarios de los funcionarios todas ellas exigidas y requeridas por ciudadanos y esto es así porque como quiera que el techo de gasto que ustedes nos plantean es prácticamente idéntico al del año en curso al que se aprobó el año pasado al que está en vigor en el año en curso es el que precisamente ustedes que hablan de electoralismo engordaron en su día determinadas partidas para este año 2015 por cuestiones puramente electorales por lo tanto utilicen ese exceso que en su día ordenaron por cuestiones electoralistas para cumplir con sus compromisos algunos de los cuales reitero son exigencias de ciudadanos no se entristece de verdad señor presidente que vos te plantease otros escenarios de incremento de techo de gasto que redundarían en un incremento de impuestos que acabaríamos pagando todos los murcianos en este sentido habla usted habla usted de una serie de medidas que ha tomado en 100 días mire en primer lugar ha olvidado la reforma de la ley electoral primer punto que se aprobó se manifestaron ustedes en las puertas de la asamblea primero firmaron se comprometieron para después no querer después manifestarse para después votar en contra no creo que haya olvidado no creo que haya olvidado no creo que haya olvidado inconscientemente si esta comunidad ha reformado la ley electoral después de 28 años sucesiones y donaciones claro que sí le aplaudimos la rebaja era una exigencia del pacto con ciudadanos y nosotros le hemos aplaudido esa rebaja la rebaja fiscales el plan plurianual de financiación claro que sí está en el documento con ciudadanos y era una exigencia con ciudadanos y ustedes la han llevado a término por favor el ave el ave quien ha desbloqueado el ave quien ha desbloqueado la situación del ave pues ahí están ciudadanos pero nos preocupa firmaron ustedes un documento sin tener el placer del ministerio de fomento y sobre todo de adif y ayer el señor Bernabé un momento por favor señor sánchez respeten ustedes la institución en la que están por favor ya me ocupo yo señor sánchez ya me ocupo yo los señores los señores del grupo parlamentario popular cuando terminen su desahogo pues continuamos nosotros les recuerdo que están en el parlamento de la región de murcia si ya lo recuerdan entiendo que se comportarán como tal muchas gracias muchas gracias señora presidenta el ave el ave se ha desbloqueado y aquí tengo que dar la enhorabuena ustedes el partido popular tiene gente realmente tiene gente buena o sea nosotros no tenemos nada en contra y uno de ellos es el señor Bernabé que ayer se plantó para intentar parar las expropiaciones y le honra las expropiaciones de la senda de los garres cosa que nos parece bien le honra de verdad es un gesto que le honra pero da la sensación señor del partido popular da la sensación señor presidente de descontrol y de improvisación porque nuevamente señor presidente usted firmó un documento que no sabía si iba a poder cumplir nuevamente Ciudadanos confió en usted nuevamente Ciudadanos confió en su palabra nuevamente empeñó su palabra y su firma y a día de hoy no sabemos si está en disposición de cumplir y tiene que salir el señor Bernabé corriendo a intentar parar las expropiaciones el precio justo del agua desalada efectivamente era también una exigencia de Ciudadanos y nos felicitamos por esto pero hombre este acuerdo de 0,30 céntimos hombre nos gustaría que fuera para todos los regantes y no para los del trasvase de ajo segura no para los de las desaladoras de Torrevieja también nos gustaría que fuera para la de Valdezlentisco o para la de Águilas y que no hubiera regantes de primera y de segunda el Instituto de Investigación Biomédica por supuesto que estamos orgullosos si ha hablado usted de él pero nos gustaría menos injerencia por parte de la Administración que ha desembocado en la reciente dimisión del director del centro ayer mismo también ha hablado usted y esta mañana hemos impulsado el decreto de apoyo a los cuidadores no profesionales del sistema de dependencia sí apoyamos y le hemos puesto a favor pero se han visto obligados ustedes por la gran cantidad de sentencias judiciales que hacían que desbloqueara o les obligaban a ustedes a desbloquear la situación la ley del sistema de servicios sociales de la región de Murcia ampliamente enmendada enmendada por ciudadanos la moción a la que usted ha hecho alusión la moción para la unidad de España le recuerdo que esa moción fue presentada y registrada por ciudadanos hace un mes bueno son cosas que se han hecho y son cosas en las que se ha demostrado el sentido común y la altitud de miras de ciudadanos y para terminar finalizamos como empezamos como sabrán señorías estamos terminando la novela a la que he hecho alusión en el inicio de mi intervención finaliza de un modo trágico después de toda una vida de fechorías y vicios el personaje central Dorian Gray entiende que solo una confesión completa de sus pecados le redimirá pero reconoce que no está dispuesto a afrontar las consecuencias en un arranque de furia ataca la pintura su rostro avejentado con los años ataca la pintura cuando la policía llega a su casa unos minutos después contempla como el retrato de Dorian Gray está lleno de la frescura y lucidez y lucidez de su adolescencia pero que a su lado yace un cuerpo inerte sin vida de un hombre mayor consumido y decrépito la literatura la buena literatura la buena literatura señorías siempre nos aporta lecciones que podemos aprovechar para nuestra propia vida háganme caso hágan caso a los ciudadanos observen bien el retrato cada vez más decrépito de la vieja política que refleja sus comportamientos sus acciones actúen en consecuencia no dejen pasar ni un día más si no lo hacen sólo conseguirán incumplir aún más el mandato que le dieron los ciudadanos y traicionar la confianza que le otorgamos desde nuestro grupo señor presidente reitero en ese partido hay gente buena hay gente capaz le pido le suplico no condicione usted la gobernabilidad de la región de Murcia a un hipotético horizonte penal suyo tenga altitud de miras no nos decepcione y no decepcione a los murcianos que le han votado y a los murcianos que hemos dado su apoyo por nuestra parte seguiremos exactamente por la línea que nos marcamos desde el primer día en el que tuvimos el honor de entrar en esta cámara sí porque para nosotros es un honor con el pensamiento claro la conciencia tranquila y el rostro limpio muchísimas gracias muchas gracias señor Sánchez López por el grupo parlamentario popular tiene la palabra el señor Martínez Muñoz buenas tardes señor presidente de la comunidad autónoma de la región de Murcia señora presidenta de la asamblea regional consejeros señorías murcianos y murcianas que nos acompañan esta tarde aquí o que nos están siguiendo a través de las diferentes redes sociales buenas tardes mi nombre es Víctor Martínez saben que represento al grupo parlamentario popular y eso es tanto como decir que represento al grupo que hace tan solo 100 días obtuvo el respaldo mayoritario de la mayoría de murcianos en la región de Murcia en la máxima representación de la soberanía popular y de la participación como son las elecciones autonómicas y hoy quiero exclamarles alto y claro que al igual que la inmensa mayoría de murcianos y murcianas me siento enormemente feliz de estar gobernado y de poder representar al grupo parlamentario que sustenta al presidente y los consejeros que más han hecho en tan solo 100 días en esta región orgullosos del compromiso demostrado con nuestra tierra y tranquilo tremendamente tranquilo y confiado en un proyecto que representa el sentir mayoritario del pueblo murciano que desde el pasado día 3 de julio entendió que nuestro futuro lo diseñamos juntos que juntos somos mejores y que solo desde el diálogo el consenso y el trabajo compartido la región de Murcia sería más pero señorías los logros de estos 100 días no han sido fáciles han sido innumerables las trabas que 23 murcianos han intentado poner de manera reiterada 23 murcianos que empeñados en demostrar que 23 son más que 22 gran obviedad han pactado de forma sistemática para entorpecer la labor del gobierno del presidente de la comunidad autónoma Pedro Antonio Sánchez olvidando que lo que entorpecían no era la gestión de un gobierno del partido popular sino el futuro y el bienestar de un millón y medio de murcianos las pruebas señorías las pruebas señorías son constantes bastaría con enunciar cualquier problema solucionado para encontrarnos un pero o un obstáculo por parte de la oposición esta es su manera de entender la nueva política créanme para ustedes no existe la nueva o la vieja política para ustedes solo existe la buena o la mala política y de lo malo son ustedes la peor oposición posible señorías de la oposición señorías de la oposición este es un gobierno transparente un gobierno que da la cara el presidente de todos los murcianos rinde cuentas a petición propia para dar cuenta de sus primeros 100 días de gobierno hecho inédito en nuestra joven democracia y ejemplo palpable del compromiso con valores como la transparencia la participación o la co-decisión ciudadana señor presidente consejeros nunca antes un presidente de la región de Murcia había tomado tantas y tan buenas decisiones en tan poco tiempo nunca antes nuestro rumbo había sido tan decidido ni tan entusiasta nunca antes señorías nuestra dirección había estado marcada tan decididamente por una toma de decisiones sobre las bases de la transparencia el diálogo el consenso y la participación los murcianos ustedes también disfrutamos hoy de un gobierno con una clara vocación de servicio disfrutamos de un gobierno abierto a la sociedad y empeñado en trabajar conjuntamente en mejorar su calidad de vida y su bienestar y es que lo que ha hecho nuestra oposición mientras nuestro presidente adoptaba decisiones y solucionaba problemas pues es eso precisamente generar más problemas centrando todos sus esfuerzos en perseguir y no en construir porque señorías frente a un gobierno de hechos y de decisiones ustedes se han dedicado insisto a perseguir en vez de a construir estos 100 días podríamos definirlos como la eterna disputa entre quienes quieren ayudar a los demás y quienes trabajan para ayudarse a sí mismos señorías los ejemplos son numerosos desde los primeros días de legislatura quedaron ustedes retratados tan retratados como Dorian Gray mientras este gobierno tomaba decisiones para rebajar el impuesto de sucesiones y donaciones escuchando a todos los sectores empresariales y familiares y negociaba con todas las organizaciones del tercer sector para alcanzar acuerdos que dieran estabilidad al trabajo que vienen desarrollando ustedes dedicaban sus esfuerzos en modificar una ley para diseñarse un traje a su medida electoral un traje en el que durante su confección recortaron todo lo que defendían y exigían transparencia y participación días después y en plena negociación entre administración y universidad por las prácticas de medicina ustedes lejos de apoyar ayudar y trabajar para solucionar un conflicto en el que los afectados nunca se olviden eran personas intentaron por todas las vías torpedear un acuerdo que cada vez que se acercaba a la solución les tenía a ustedes revoloteando para fastidiarlo afortunadamente frente al beneficio de unos pocos imperó el sentido común y el acuerdo entre todos fue una realidad esta historia de suma y sigue debe detenerse obligatoriamente en una nueva estación esta hace referencia al acuerdo del 30 de junio de julio entre nuestro gobierno y quienes deben asegurar la llegada de la alta velocidad un acuerdo inédito en España un compromiso que garantiza con plazos y fases el soterramiento de la alta velocidad a su paso por Murcia pero que de nuevo tuvo que sortear los innumerables obstáculos que ustedes intentaron poner y continúan poniendo uno pensaría que en virtud de sus declaraciones no quieren que llegue la alta velocidad a nuestra región o siendo tremendamente mal pensado pero cronista de una realidad que todos vivimos a diario que no quieren que se soterre porque de hacerlo también tendrían que soterrar y guardar todas y cada una de sus pancartas unas pancartas que tenían ustedes en imprenta a la espera del fracaso de la negociación universitaria una negociación reflejo del carácter de nuestro presidente y su gobierno que decisión tras decisión demuestra el acierto de las mismas unas medidas positivas pensando siempre en las personas siempre siempre sobre la base del diálogo el consenso y la participación yo sé que a ustedes esto ni les gusta ni lo comparten y no es una visión subjetiva del asunto es una prueba y una realidad palpable tan palpable como que partidos socialistas y ciudadanos estuvieron ausentes en el acto de la firma del acuerdo entre las universidades y el gobierno regional y podemos señor Urralburu tan solo acudió con la esperanza de que ese acuerdo se pudiese truncar en el último momento un acuerdo señorías histórico y un acuerdo que es la referencia a nivel universitario que todas las comunidades autónomas y todas las universidades españolas quieren imitar en sus territorios no les gusta señor Carrillo que negocio usted y dialogue con los sindicatos de la administración y alcance acuerdos beneficiosos para todos en un escenario repleto de dificultades claro que sí y cuando nadie apostaba por la consecuencia por la consecución de un imposible este gobierno lo volvió a hacer y puso soluciones donde antes solo había problemas unas soluciones que nada gustaron a quienes forman en esta asamblea el tripartito obstruccionista en estos 100 días señorías se han producido acuerdos inéditos e históricos de gran relevancia que sientan unos precedentes de gran beneficio presente y futuro como la prórroga del decreto de sequía o la rebaja del precio del agua desalada y como de sal hablamos mucho ha debido descocerles a ustedes estos acuerdos ya que lejos de sumarse a las celebraciones compartidas por el éxito alcanzado nos hablaban de selfies y botijos gran aportación la suya señor Sánchez López preciso Sánchez López el malo no el bueno para solucionar los problemas del agua y es que esto es lo que tiene ser rehenes de un pasado señor Tobar o de un presente señorías de Ciudadanos absolutamente irresponsable ¿cómo confiar en ustedes cuando ustedes ni tan siquiera conocen lo que piensan sus jefes de Madrid o cómo esperar algo de quien es incapaz de frenar los votos de sus compañeros del Partido Socialista en Castilla-La Mancha o en la comunidad valenciana contra los intereses de todos los murcianos qué esperar de quienes presumen de decir lo mismo en todas las comunidades autónomas pero aún no los hemos oído decir nada y mucho menos comprometerse en ninguna señores de Ciudadanos y de trasvase señor Tobar ni una palabra del trasvase tajo segura esta tarde mire escuchen lo que dice el Partido Popular ni lo ha dicho en esta tribuna ni lo recoge su programa electoral el Partido Popular defenderá los trasvases siempre del Ebro del Duero del Tajo y hasta del río Chica la Manilla esa es ese es el Partido Popular ese es nuestro ADN señor Tobar y sobre Podemos y sobre Podemos señor Urgarburu pues bueno en materia de agua pues son ustedes Podemos señorías tanto les cuesta sumar esfuerzos con la sociedad tanto les cuesta alegrarse en los éxitos y arrimar el hombro en las dificultades tanto les cuesta asumir el rol que les otorgaron los murcianos miren muchos nos han dicho a nosotros desde esta tribuna pero señorías ustedes no comparecieron en coalición aunque frecuentemente lo parezca comparecieron de manera individual y si algo demostraron los murcianos es que confían infinitamente más en el Partido Popular que en cualquiera de sus formaciones de manera individual porque la confianza señorías no se obtiene judicializando la vida en la asamblea regional están ustedes desvirtuando y traicionando el voto de miles de murcianos que nos votaron para resolver sus problemas depositaron sus esperanzas en 45 diputados con la ilusión de encontrar en esta nueva legislatura una solución a lo que les quita el sueño pero señorías mientras nosotros hablamos de esos problemas de empleo de agua del agua para nuestros agricultores de rebajas de impuestos de la atención a los más desfavorecidos consejera Violante ustedes se limitan a trabajar dos días en esta casa y cuando lo hacen es para reunir comisiones de investigación estas son las prioridades señorías de unos y de otros esto es lo que realmente les preocupa a ustedes envolver unas conclusiones que ya tienen redactadas y todos conocemos sobre la decena de comisiones que han solicitado que se estudien y se investiguen en esta cámara comisiones en las que nadie cree que si aquí se demostrara que las cosas se han hecho bien ustedes estarían dispuestos a asumirlo y a pedir perdón por los cientos de galunias y mentiras que han vertido en los últimos años prefieren erigirse en todas ellas en juez y parte y suplir con esta actitud un poder que no les da la razón como el judicial intentan suplantar a estos mismos jueces que no les dan la razón en sede judicial para obtenerla en sede parlamentaria miren señorías esta es su actitud respecto a la justicia cuando no les gustan las decisiones judiciales denuncian a los jueces que las emiten cuando no les gustan las resoluciones que emite el tribunal supremo discrepan de ellas mostrando el más mínimo respeto sobre una institución judicial y sobre el reparto y la separación de poderes estos son ustedes señorías estos son ustedes y esta es otra de las grandes diferencias otra de las grandes diferencias entre ustedes y este partido al que represento un partido que respeta las decisiones judiciales las que nos gustan y las que no ustedes por el contrario solo respetan aquellas que benefician a sus intereses partidistas dejen trabajar a la justicia no la presionen a través de juicios paralelos y pidan agilidad como pedimos nosotros porque una justicia ágil es más justa una justicia sin prejuicios es más creíble y una justicia sin sus continuos intentos de interferir en ella es más justicia y el último episodio el más ilustrativo de todos ejemplo mayúsculo de la intolerancia participativa y desprecio al diálogo su negación a dar entrada en esta cámara a los presupuestos para poder discutirlo demuestran ustedes con su actitud la irresponsabilidad que venimos denunciando desde el inicio de esta legislatura especialmente usted señor Sánchez quien suscribió con el partido popular un acuerdo de gobernabilidad por mucho que mienta la prensa y pretenda engañar a todos los murcianos señor Sánchez no se trata de un acto para la gobernabilidad como aseguran desde el gobierno regional sino de un acuerdo de investidura señor Sánchez esta es la cabecera del acuerdo que firmó con el gobierno del partido popular con el partido popular de la región de Murcia acuerdo para la gobernabilidad repásese usted lo que firma señor Sánchez tiene miedo señorías tiene miedo tiene miedo señorías tiene miedo señorías al debate presupuestario porque saben que este gobierno ha confeccionado un buen presupuesto saben que cuentan con el respaldo social y da cobertura a muchas necesidades y demandas de la sociedad murciana y esto a un mes de las elecciones les aterra hoy Puebla lo reflejaba con exactitud Puebla nos acompañaba esta tarde me permite utilizar la viñeta y aquí y aquí refleja sus verdaderos intereses aquí reflejan sus verdaderos intereses señor Urbina no se preocupe ahora se la entrego y con suerte hasta Puebla se la puede firmar miren los argumentos de unos y de otros señorías los conocemos los de Podemos y los de usted señor Urralburo están claros lavarse las manos cuando de mejorar nuestra región se trata mucho habla aquí de las desigualdades pero cuando toca arrimar el hombro siempre escapan ustedes no entraré en la cortesía o en la reciprocidad a la que deberíamos de vernos quienes nos sentamos en una mesa a dialogar pero una vez más les pueden a ustedes sus instintos unos instintos que están siempre destinados al enfrentamiento con todo lo que vuela al Partido Popular por mucho que lo que vuela al Partido Popular sea beneficioso para la región de Murcia y sobre partidos socialistas y ciudadanos pues qué decir son ustedes tal para cual tanto monta monta tanto puede usted pedir lo que quiera señor Sánchez siempre tendrá presto a tomar para complacerlo sabedor de que este es su último tren y dado el enorme entendimiento que tienen ustedes en Andalucía pues que tiembre la región porque señorías en Andalucía y esto también es importante los ciudadanos son distintos de los de esta región tan distintos como los de Águila a los de Pulpí miren son tan distintos que se permiten acuerdos presupuestarios a pesar de personas como Manuela de Paz Inmaculada Ortiz Sandra García Javier Madrid José Manuel Ortiz Bono o Diosos Jiménez este último además de encausado por prevaricación también por malversación de caudales públicos todos ellos señorías imputados por prevaricación pero sobre los cuales no pesa el veto presupuestario una doble moral o bipolaridad la suya señor Sánchez que le lleva a defender una cosa aquí y la contraria en Huercalovera doble moral o intereses electorales que ignoran lo que dice Rivera el indefinido defendiendo la necesidad de postergar las decisiones hasta la condena o avalando con su presencia junto a Susana Díaz la continuidad de imputados en Andalucía mire esto es lo que pasa en Andalucía señor Sánchez y esto es lo que dice su partido dependiendo de la semana claro está porque si algo está claro es que si de su palabra depende y si por la palabra se mide el valor usted está bastante devaluado en esta asamblea regional señor Sánchez dice usted y dice su partido que no es igual meter la pata que meter la mano y yo le pregunto a usted señor Sánchez ¿dónde está quien metió la mano para que frene usted los presupuestos de toda una región? dígamelo contéstemelo aquí en la tribuna que lo escuchen todos los murcianos ¿dónde está quien metió la mano para que usted frene los presupuestos de toda una región? y sobre lo suyo señor Tobar pues ¿qué quiere que le diga? acaban de redactar ustedes un programa que establece las líneas rojas en la apertura del juicio oral y a más a más y para mayor abundancia que diría el señor Miguel Sánchez se presentaron ustedes con un alcalde imputado a las elecciones días después de firmar sus compromisos de regeneración ustedes se presentaron a las elecciones del pasado mayo con el alcalde de Alhama imputado después de haber firmado días antes el acuerdo de regeneración política esos son ustedes eso es lo que entienden eso es lo que entienden por regeneración aquí salen todos los miglos blancos los miglos blancos de los nuevos partidos y de los viejos partidos miglos blancos pero que de blancos y de miglos tienen pocos porque señor Urralburu usted puede salir aquí a esta tribuna y parecer nuevo pero es que usted ya llevaba largos años viviendo en el sindicato haciendo oposición y solo cuando Podemos se aprovechó de la desesperanza de la gente dio usted el paso para entonces pasar a la vida política pero usted ya estaba haciendo política desde el año 2004 en un sindicato que se llama Ester y que a lo único por lo que es conocido es por obstaculizar todas y cada una de las decisiones que adopta este gobierno y usted señor Sánchez reconocido militante de UPyD o otro de los miglos blancos acaba de llegar a la política regional el señor Sánchez el de la visoñer pues esa visoñer el señor Sánchez no se la cree nadie ¿sabe por qué? porque usted lo que ha practicado es el transformismo político usted pasó de UPyD para acabar en Ciudadanos y mañana pues no sabe lo que hará pero hará como hacen todos los que componen su formación en esta región repleta de decenas de ex de todo y usted señor Tobar usted merece un capítulo especial mire mire ha hablado usted de algunos casos de corrupción del Partido Popular ¿recuerda usted al señor al señor Escudero? estuvo sentado ahí donde está sentado usted durante cuatro años estando imputado ¿recuerda usted al señor Bartolomé Soler? lo recordará como el integrante de la expedición de la casita también estuvo sentado ahí durante cuatro años ¿conoce al señor Hurtado? bueno a lo mejor usted no pero la señora Presel López lo conoce sobradamente también ocupó sillones socialistas pues bien señor Tobar todos todos ellos tienen algo en común ¿sabe qué? su silencio su silencio eterno en todos y en cada uno de los escándalos que le han salpicado desde que usted está en política y uno podría pensar que el secretario de los socialistas es un recién llegado pero no señorías no es un recién llegado miren este soy yo el 10 de junio del año 1987 ese fue el año que llegó el señor González Tobar a la política regional créanme créanme señorías que su irritación me da ala miren cómo se atreven miren cómo se atreven cómo se atreve usted señor Tobar cómo se atreve usted a hablar de regeneración con el pasado que arrastra mire acaso usted se cayó del caballo como el apóstol Pablo y se dio de bruces con la transparencia y la participación señor Tobar por favor vaya terminando voy terminando señora presidenta 28 años señor Tobar 28 años que ha resumido usted a la perfección en 20 minutos de su intervención una intervención en la que lo único que ha intentado justificar es su pasado un pasado que le remuerde la conciencia una conciencia que condenó a esta región y condenó a este país una conciencia señor Tobar que condenó a esta región y que condenó a este país a la situación a la que en la que hoy todavía estamos saliendo miren señorías del tripartito quítense ya las caretas de nuevos y regeneradores políticos e intenten ser buenos políticos políticos responsables serios y con ganas de trabajar y resolver los problemas de las personas y no los suyos personales créanme les irá mejor y a esta región también muchas gracias para hacer ahora el turno para el presidente del consejo de gobierno muchas gracias señora presidenta señorías si quiere tomar la palabra yo le cedo el tiempo que usted necesite para describir al portavoz del PP si quiere señor Ibar en la cara el espejo del alma y en su caso se demuestra muy buenas tardes comparezco en este segundo turno para dar respuesta a las cuestiones reflexiones que se han puesto en común que hemos compartido en este en este ágora parlamentaria con motivo aunque no lo parezca de los 100 días primeros 100 días del nuevo gobierno de la región de Murcia de esta nueva etapa que he intentado explicar al detalle con números objetivos con cifras con un recorrido por la evolución en los temas importantes que entendemos son los que preocupan a la sociedad de la región de Murcia a la que se debe esta cámara y al gobierno y sobre todo siguiendo en la fijación de referentes de nuevos objetivos de nuevas metas que permitan que esta región no se detenga no se frene y siga avanzando con convicción y con fortaleza de cara a la conquista de un futuro compartido en el que todos deberíamos colaborar en esas tras esa exposición lo más detallada posible los portavoces de los distintos grupos han tenido la oportunidad la saludable oportunidad de intervenir de interrogar también con distintas cuestiones que se han planteado y sobre todo de reflexionar en voz alta sobre la visión respetable por supuesto de cada grupo político sobre la situación sobre estos 100 días y sobre los objetivos que nos planteamos el señor Tobar ha dicho textualmente que no le ha gustado mi discurso no me lo esperaba señor Tobar ha sido una sorpresa decepcionante para mí esta tarde porque si algo yo no me podía esperar era que a usted no le gustara mi discurso y escuchándole tengo que algo muy claro muy claro señor Tobar escuchándole esta tarde llevo escuchándole tiempo y créame que le presto atención esta tarde también hay algo que tengo claro usted y yo somos de dos generaciones distintas muy distintas es cierto que yo no acabo de llegar pero le aseguro que la nueva política el nuevo ciclo escuchar los cambios que la sociedad nos exige los referentes en los que estamos todos implicados y comprometidos es algo que no se ve ni de lejos ni en el estilo ni en el fondo ni en la forma ni se huele en una intervención manida que es un cúmulo de frases hechas que ha tirado del diario de sesiones y que han repetido donde está sentado ahí llevan 20 años diciendo lo mismo hablando de lo mismo con los mismos argumentos 20 años por ciento donde cada vez hay menos murcianos que le dan su confianza esa es la realidad señor Tobar no es capaz de mirar ni siquiera hoy un poco más allá de pasado mañana con cierta altura de mira y mirar a los ojos de la gente de esta región y demostrarles que usted está aquí para intentar colaborar y ser útil a un proyecto colectivo quizá porque como ha dicho nuestro portavoz del grupo popular yo creo que efectivamente usted sabe porque se le ve ansioso usted sabe que está en tiempo de descuento que las páginas de su historia política han pasado ya y se le convierte en cierta ansiedad que yo puedo entender y la verdad bastante que lo siento pero no la traslade ni la imprima a un grupo político que está llamado a ser en la historia de España y en el futuro un grupo de responsable y de altura de mira su secretario general lo hizo hace unas horas en el palacio de la Moncloa en lo importante el partido socialista debe estar a la altura en lo importante deberían estar y no ser rehén ni preso de un tiempo de descuento que todos conocen todos sabemos y el único que todavía nos ha dado cuenta es usted mismo mire habla usted de paro el secretario general de los socialistas murcianos a la sazón delegado del gobierno de Rodríguez Zapatero en Murcia la persona de confianza de más confianza del gobierno de Rodríguez Zapatero en Murcia en la época gloriosa del desempleo en la nación viene a darnos instrucciones a echarnos en cara a recriminar al gobierno la cifra de desempleo señor González Tobar no hay límite no hay límite está claro mire el PSOE ese partido que usted fue delegado al gobierno hoy es secretario general ha tenido una dilatada trayectoria de responsabilidades no se puede definir de otra manera más exacta que se ha convertido en la historia democrática de España en la auténtica máquina de destrucción de empleo en el país en la gran máquina de destrucción de empleo en el país eso es el partido socialista eso es el partido socialista mire cada vez que ustedes han gobernado el final ha sido el mismo si son predecibles si son previsibles más paro más endeudamiento peores cuentas públicas más despilfarro crisis cada vez que han tenido la oportunidad de gestionar de gobernar ese ha sido siempre el resultado terminan igual siempre terminan igual no son originales mire habla usted que de cuestiones que todavía estamos pagando nosotros las consecuencias de esa nefasta y desastrosa gestión pero es que todavía propone la bajada de impuestos le voy a dar datos le voy a dar datos mire sabe que en Andalucía hace solo unos días el grupo popular en el parlamento andaluz tierra que usted como yo conocemos y le hacemos un seguimiento porque es importante de muchos puntos de vista también políticos a usted le conviene mirar a Andalucía y cuidar a aquella líder que parece que va al revés que usted sus horas avanza en positivo hemos propuesto bajar el impuesto de sucesiones y donaciones por ejemplo pero se han opuesto ustedes han votado en contra allí donde gobiernan de eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones porque es un impuesto que en ningún lugar donde han podido suprimirlo drásticamente lo han hecho es que en política se nos mide por lo que hacemos por lo que aprobamos por lo que firmamos por lo que decidimos no solo por lo que hablamos en los parlamentos esa es la forma de medir y es la forma de evidenciar las actitudes y lo que se puede esperar de cada proyecto político habla usted de infraestructuras pero si en su etapa de delegado del gobierno conoce bien que fue la etapa de la parálisis del parón de las infraestructuras en la región de Murcia si nunca se ha maltratado tanto a la región que con Rodríguez Zapatero y usted como su hombre de confianza en Murcia nunca 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 ¿cómo puede usted hablar de camarillas? le voy a recordar las fechas siga contratando asesores vamos los gráficos que le hacen desde luego valen mire ¿sabe cuando se paró literalmente se detuvo se frenó se paró entró en vía muerta la variante de camarillas ¿sabe cuándo? usted debía saberlo porque estaba allí usted estaba allí año 2010 ¿sabe cuándo usted dejó de ser delegado del gobierno en la región de Murcia diciembre 2000 dos años después? que dos años después y viene usted a pedirnos explicaciones vamos no tendría que ni nombrar y pedir que ninguno de sus compañeros se refiriera a camarillas porque camarillas es una más de su jalonada trayectoria de fracasos políticos y desde luego ponerse de perfil cuando había que defender donde la región se jugaba tanto eso es lo que ocurrió dos años asumiendo que una obra estratégica que nos conectaba con Madrid por el centro que sí dependía de ella el futuro de nuestras exportaciones de nuestra productividad de nuestra competitividad se detenía no un mes ni dos dos años pero usted seguía ocupando el despacho de delegado del gobierno a usted no se le escuchaba no decía nada usted sería por colaborar y no incrementar las luchas las cifras de paro pero no renunció no renunció no renunció renunció a camarillas pero no a ese puesto donde no movió ni un dedo para que se pusiera en marcho de nuevo esa obra ahora sí ahora sí usted con su experiencia debería conocer que hasta que no se aprueben los presupuestos generales del Estado aprobados hace casi horas unos días no se puede establecer esa firma de convenio que ya en los órganos de gestión y de dirección de las empresas públicas y de los organismos que van a intervenir en la conexión definitiva y la puesta en marcha de esa inversión han acordado han debatido han abordado y han hecho público lo debería saber yo creo que lo sabe pero no le gusta que se le recuerde pero esa es la realidad 100 días donde sí hemos demostrado que se puede hacer mucho más que en dos años mire usted ha escrito su discurso en un cuarto oscuro escuchándole estoy convencido de eso en un cuarto oscuro negando la realidad sin mirar por la ventana triste intervención de la irrealidad señor Tobar yo creo que corren otros tiempos otras oportunidades y desde luego la gente espera algo más algo más nuevo algo más cuando habla de impuestos de sociedades usted no sabe que no lo gestiona la CAM que la comunidad autónoma no gestiona el impuesto de sociedades mire la bajada de impuestos para ricos que ese discurso también manido ya la retaíla que innovación que innovación esa frase mira el IRPF lo va a bajar este gobierno por ejemplo para las becas para las becas de material escolar de libro para las rentas más bajas por ejemplo si es a nivel individual para aquellas que no superen los 15.000 euros de ingresos y así progresivamente ayudar más a quien más lo necesita eso es lo que decide este lado si hablamos de tasas hemos eliminado lo hemos hecho público es la opinión del gobierno la decisión la voluntad el hecho las tasas por ejemplo para familias numerosas o las que afectan en buena medida a los dependientes y a la discapacidad o el impuesto de sucesiones y donaciones que nosotros sí hemos reducido en el primer mes antes que terminar el primer mes de gobierno en un 50% precisamente para quien más lo necesita cuando habla de desalación escucharle esa auténtica desolación ¿cómo puede usted hablar exclusivamente de desalación cuando se refiere a un elemento donde nos jugamos tanto en el futuro? Mire le hubiera venido muy bien recorrer ayer y estar en Madrid con 70 stands de productores cooperativas no grandes empresarios no grandes empresarios por cierto grandes empresarios que también suelen coincidir en grandes creadores de empleo gracias le hubiera venido muy bien conocer esa realidad Murcia era la única región que era capaz en España de evidenciar un potencial tremendo en ese sector en un sector estratégico cooperativas exportaciones emprendedores jóvenes agricultores empresas familiares 70 70 exponiendo al mundo lo que son capaces de conseguir a pesar de tener un recurso no escaso y limitadísimo casi inexistente y sin embargo primordial e imprescindible para esos productos como es el agua en la región de Murcia yo me sentí orgulloso ayer de esa gente de esos productores de esos agricultores de esa gente que las manos sí que son gruesas y que saben muy bien el esfuerzo de lo que significa de sol a sol trabajar sin saber cómo te va a ir al final de año ni al final de mes ni al final de cada uno de los retos del palmo a palmo de tierra que cultivas con tanto esfuerzo si hoy alguien de aquellos le ha escuchado no se debe haber sentido muy representado debe haber sentido una auténtica frustración de que decir bueno alguien conoce el esfuerzo que estamos haciendo desde luego el portavoz del partido que lidera la oposición de usted no ha hecho una referencia ha hablado solo de desalación de desalación la desalación esos esos que trabajan de sol a sol esos que han hecho que esta región crezca esos que han conseguido empleo esos quieren soluciones definitivas nunca pasando por la desalación siempre como un elemento complementario lo entiende usted complementario y cada vez que parábamos en un stand y hablábamos con ellos y compartíamos un sueño que ellos están haciendo realidad ¿sabe lo que me decían? enhorabuena enhorabuena yo sé que usted es incapaz de decir eso pero es saludable enhorabuena porque ha conseguido este gobierno con todo el sector y la unanimidad en el esfuerzo excepto ustedes excepto ustedes que lo único que dijeron hace cuatro días es que no le gustaba cómo funcionaba la comisión del agua y por el agua en la región de Murcia excepto ustedes se ha conseguido que por primera vez en la historia un presidente del gobierno Mariano Rajoy decida políticamente poner presupuesto para abaratar el precio del agua desalada en los regantes murcianos ¿estas son palabras? ¿son anuncios? ¿cómo lo califica usted? reconozca ese hecho reconozca que ahora sí un presidente del gobierno del Partido Popular lo ha decidido ha cumplido con su palabra con este presidente ha mirado en favor de Murcia en los peores momentos y cada vez que como hace unas horas se aprueba un nuevo trasvase lo único que encontramos es a sus compañeros de partido poniendo denuncias denunciando al ministerio por aprobar trasvases para Murcia porque ustedes aprobaban trasvases cero recuérdelo usted era delegado del gobierno recuérdelo eso también recuérdelo eso también recuérdelo eso también recuerde usted usted es cómplice de la peor política que ha sufrido la región de Murcia que es la de cerrarnos el grifo negarnos el pan y la sal bueno la sal era la única oportunidad que nos daban y lo que es peor todavía y lo que es peor aprovecharse del voto de los murcianos para no defender en Madrid aquello que prometieron que iban a hacer ahora le voy a decir otra cosa dentro de poco hay elecciones ¿sabe quién es el señor Paje? el que pone el que impulsa que su gobierno denuncie al ministerio cuando aprueba el gobierno el ministerio del gobierno del PP de Mariano Rajoy cada vez que aprueba un trasvase para Murcia el gobierno de Paje le denuncia le denuncia gracias sí ya veo que sabe quién es ¿sabe qué pasa? pues dentro de unos días en esa campaña usted y Paje van a pedir el voto para el mismo partido para el mismo usted y Paje van a hacer campaña pidiendo la confianza para la misma persona usted y García Paje van a pedir a los murcianos y a los castellanos manchegos que voten un proyecto político para toda España usted va a hacer campaña la misma que él con la misma sigla el mismo programa el mismo discurso matizado en cada sitio pero al final los dos saben que como vuelva a gobernar el partido socialista España no lo quiera se volverá a cerrar el grifo para Murcia porque eso como en nosotros los transbases también va en su ADN así de claro le doy otro dato conviene saber señor Tobar que es imposible una ayuda definitiva para el precio del agua desalada porque es ilegal y prevaricaríamos prevaricaríamos es imposible porque eso está financiado con fondos europeos y habría que devolver los fondos europeos que se autorizaron para las desaladoras y se eliminaron para el trasvase del Ebro que ustedes también se cargaron e irá siempre en su conciencia siempre en su conciencia como solo habla de desalación y se atreve a descalificar el memorándum pero vamos a ver en Albacete el memorándum es el culpable de todos los males causantes de que en Castilla-La Mancha no haya agua para el Partido Socialista en Murcia el memorándum es el culpable de todos los males por los que a Murcia no llega agua pero su compañero de campaña piensa de una forma muy distinta al compañero de campaña suyo aquí que es usted para un tema tan concreto como se llama la ley del memorándum le voy a dar otro dato mire el memorándum fue posible que lo aprobase por ley un gobierno que evitara la discrecionalidad en la decisión política se establecieron cifras lo apoyaron los regantes lo apoyaron los regantes y además definía criterios objetivos para el trasvase del tajo al segura el memorándum fue posible porque lo apoyó un gobierno de España el Partido Popular pero cinco comunidades autónomas cinco ¿se imagina usted que tuviéramos que esperar que las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE se pusieran de acuerdo en un proyecto común del que Murcia saliese beneficiado imposible recordémoslo eso el día 20 hay cosas que determinada gente nunca se pueden esperar por ejemplo el agua para Murcia ¿qué hemos logrado en Madrid? pues si lo he dicho pero estoy dispuesto a repetírselo porque efectivamente otro dato más mire un incremento presupuestario de 254 millones de euros para el año 2006 no es falso no es falso señor Tobar respete el uso de la palabra yo no le he interrumpido a usted me parecía tan atractivo el discurso que no quería no quería gracias señor Tobar es bueno que nos sigan diferenciando 254 millones de euros más para el año 2014 eso supone un 10% más al reconocer el Estado también nuestra infrafinanciación eso se ha debatido y consta en el acta del Consejo de Política Fiscal y Financiera no es un órgano cualquiera es el órgano presidido por el Ministerio del que forman parte como usted debería saber todos los consejeros de Economía y Hacienda de la Comisión Autónoma en cuyo acta se refleja la anotación especificada tal cual le acabo de decir como la región de Murcia una región infrafinanciada a través de un pacto de financiación injusto y que tanto lastra en los intereses de esta región durante tantos años aprobado por su jefe cuando usted era delegado del Gobierno 112 millones de euros más del Fondo Social Europeo ¿sabe que somos la primera comunidad autónoma en recibir ese aval? quizá no lo sepa porque no si no lo habría dicho en el discurso aprovechando para felicitar al Gobierno no me cabe ninguna duda ¿sabe que hay un incremento de un 7,6 en las inversiones previstas para el año 2016 en la red de carreteras del Estado en Murcia hasta los 56,6 millones de euros? ¿sabe que las inversiones previstas para 2016 en la red ferroviaria en Murcia son de 163,79 millones de euros a los que hay que sumar 53,61 millones financiados por la Autoridad Portuaria de Cartagena para la variante de Camerilla y la mejora de los accesos ferroviarios a Escombrera? ¿lo sabe? dudo que lo sepa porque si no se habría referido a estas cantidades ¿sabe del acuerdo histórico y pionero que hemos hablado de abaratar el precio del agua desalada pero que lleva aparejada una inversión de 30 millones de euros para acometer obras de emergencia contenidas en el decreto de sequía y en su ampliación que ya se están ejecutando y que van a permitir que esa desaladora que ustedes aprobaron de Águilas aproban la desaladora pero pensaban pensaban que fuesen los agricultores los que pagaran la conducción 20 millones de euros que gracias a este decreto de sequía el gobierno de Mariano Rajoy con fondos públicos estatales se van a acometer en las obras y no va a costarle ni un euro a los agricultores de Guadalentín ¿lo sabe? eso se ha hecho en estos 100 días también ¿sabe que se ha producido una bonificación fiscal para el año jubilante Caravaca? que de esto al menos sí se alegrará porque esto sí lo compartimos desde el respeto absoluto a ese proyecto que sé que los grupos políticos tienen el apoyo que merecen y sabe que la renta básica de inserción señor Tobar hechos y no palabras lo que desde el partido Podemos llaman el rescate ciudadano en estos 100 días se ha aumentado la partida de 8,75 a 10,62 un incremento que supera el 21% en meses más para quien más lo necesita para quien menos tiene compromiso social pero no solo un compromiso de palabra parlamentario en un discurso hechos cifras presupuestos ya están cobrando los que no cobraban con un compromiso además de que en octubre de este año hemos atendido a 6.000 perdón a 4.685 familias y que anótese esta cifra antes de que termine este año 2015 se habrá eliminado totalmente la lista de espera para las personas que aspiran porque les corresponde a disfrutar de la renta básica de inserción en la región de Murcia antes de que termine el año anótese la fecha es importante porque para esta gente lo es y lo que es importante para esta gente debe ser también para usted para mí lo es estamos además consensuando el reglamento de desarrollo de la ley de renta básica con asociaciones y colectivos lo estamos haciendo ya y un compromiso de elevar hasta 14 millones de euros que ha peleado la consejera para el próximo año en los próximos presupuestos si ustedes no lo frenan claro mire ya hemos comprobado sus intervenciones han intervenido todos muy similares muy similares parece que están escritas más que por portavoces parlamentarios por comités de campaña comités de campaña que coinciden en análisis político y parlamentario y que deberían marcar una diferencia distinta porque el tiempo es otro señorías insisto esa oposición coincidente como decía nuestro portavoz yo digo otra cosa esta posición tridente esta oposición tridente lo que está haciendo es cercenar la oportunidad de avanzar más más rápido juntos y llegar más lejos en la que está empeñada este gobierno y el grupo que lo sustente y le advierto algo no nos van a parar no nos van a parar mire yo no juzgo no juzgo nunca lo he hecho ni presiono a la justicia nunca se me ha pasado por la cabeza al contrario lo que hago es respetarla y colaborar con ella siempre y recomendar a todo el mundo que lo haga mire este país trabajó mucho algunos se jugaron la vida y la perdieron para conseguir una democracia y un estado de derecho y un estado de derecho que garantizara a todos la igualdad en el trato por una justicia independiente y una justicia justa flaco favor hacen a los que demuestran esa ansiedad voraz para llegar como sea para llegar como sea con quien sea y apoyándose en quien sea porque al final lo importante no está ahí señor Tobar no sé yo qué promechas ha hecho ni a quién se la ha hecho no lo sé lo puedo intuir pero no lo sé pero mire descalificar decisiones judiciales como usted su partido el partido donde usted permitió porque es secretario general de ese partido de la región donde en una nota de prensa pública y publicada de una agencia de noticias descalifican una decisión porque archivan una denuncia contra la exalcaldesa de Cartagena decir que hombres respetan faltaría más que no respetara usted una decisión judicial pero que no comparten ni tiene que compartirla es que usted no tiene que ser consultado por ningún órgano judicial antes de emitir su decisión igual que no debe porque es inapropiado irresponsable y no le corresponde a un responsable político descalificar porque no comparte una decisión judicial como se vio en las agencias de noticias de esta región eso es irresponsable señor Tobar su partido donde usted el secretario general su partido donde usted el secretario general y si dice que miente vuelve a quitarse la careta del político que está representando al partido socialista en esta asamblea porque yo no miento digo la verdad aunque usted se arrepienta descalificar decisiones judiciales o como podemos denunciar a magistrados como hacen en Venezuela en Venezuela cuando un juez se equivoca y no y no dicta sentencia adecuada al gobierno cambia el juez es la su decisión cambia el juez pues es una idea de lo que se puede esperar si pudieran decidir si pudieran decidir denunciar a tres magistrados por cierto no le he escuchado pedir perdón cuando la justicia el órgano nacional no le dio la razón archivosa denuncia a los tres magistrados no le he escuchado pedir perdón a esas tres personas a esos tres trabajadores de la justicia como a usted le gustaría que le llamaran mire les voy a advertir si me permiten que la política cuando se diseña en cloacas al final salpica la cloaca y huele y huele no todo vale y el boomerang señor Tobar el boomerang ya le ha golpeado muchas veces y prepárese porque viene otra vez hacia usted prepárese podemos seguir señora presidenta por favor guarden silencio gracias gracias señor Ibar gracias mire cuando habla de desempleo cuando habla de desempleo señor Tobar hay que recordarle que los datos de empleo no se pueden medir en una estacionalidad concreta no es riguroso no es serio es inapropiado igual que nosotros no hacemos triunfalismo cuando en un mes de diciembre baja el paro cuatro mil personas que ha pasado no intente usted enredar centrándose solo en los últimos tres meses porque no es serio y lo sabe la evolución del mercado de trabajo debe medirse en términos interanuales por si no lo ha entendido quiere decir que haya pasado en esta región lo que haya pasado en un año mire en un año señor Tobar le voy a recordar que ha pasado tenemos 11.360 parados menos en septiembre de 2014 un 8% de descenso mejor que la media nacional en un año hay 5.591 parados de larga duración menos en un año hay 11.453 jóvenes parados menos en un año hay 19.815 afiliados más a la seguridad social un 4% de incremento cuando la mitad nacional la media nacional es del fin del 3 perdón un punto más que la media nacional y en un año hay un 15% de incremento de la contratación indefinida también por encima de la media nacional eso es lo que ha pasado en todas estas cifras en el comportamiento del paro del desempleo de las altas a la seguridad social en la región de Murcia ¿cree que yo estoy contento? no me parece suficiente muy insuficiente no estoy contento ni satisfecho ni siquiera me alegro de estas cifras porque son insuficientes aunque crezcamos más que la media aunque estemos con mejores datos que el resto de nuestro país aunque seamos la sexta comunidad autónoma que más altas como autónomos tiene este año para mí no solo no es suficiente sino que no son buenos datos tenemos que volver a la senda de la recuperación definitiva y no habremos salido de la crisis hasta que todo el mundo esté en el lado de la recuperación especialmente los que más lo necesitan esa va a ser la actitud y lo que se pueda esperar de este gobierno señor Urralguru del grupo parlamentario de Podemos entiendo que estos 100 días se le han hecho larguísimos ¿estoy de acuerdo? se le veía que se le han hecho muy largos ¿pero sabe por qué? porque yo sé que usted pisa la calle yo lo sé lo sé no coincidimos mucho los dos la pisamos pero yo sé sí, yo lo sé yo lo sé y usted como yo escucha que cada día que pasa es un día señor Oscar Urralguru donde este gobierno y este partido está recuperando confianza está recuperando votos está recuperando apoyos y estos 100 días se le están haciendo larguísimos mire se va a imponer un nuevo término en la escena política regional la postura Podemos la postura Podemos no quiero utilizar otro término más coloquial pero vamos a dejarlo en postura Podemos mire todo lo que ha dicho usted aquí esta tarde sus supuestas propuestas son brindis al sol son brindis al sol porque cuando se les da la oportunidad real de intentar implementarla de hacerla posible huyen huyen despavoridos porque tienen que tomar una decisión porque tienen que mojarse porque entonces se les puede medir y pedir cuenta y hacer balance huyen usted se sentó pero duró poco sentado se le abrió la oportunidad se le tendió la mano se le ofreció la ocasión de aportar de modificar de rectificar el gobierno si fuese necesario porque su contribución mejoraba el escenario se le dio la oportunidad de mojarse de contribuir de hacer más que de decir pero huyeron huyeron no les interesa más allá de un discurso cuajado de demagogia popular señor Uralguro la demagogia popular en el discurso ahí se sienten cómodos sentados para concretar muy incómodos huyen y al final más antes que después eso también les dejarán evidencia ¿cuál es su modelo señor Uralguro? ¿Barcelona? ¿Madrid? ¿cuál es su modelo? que pronto quedan en evidencia cuando habla de impuestos yo sé que no le gusta que se bajen los impuestos ni siquiera a los emprendedores que son quienes tenemos en ellos la esperanza de generar empleo no hay otros los gobiernos no crean empleo lo ponen más fácil o más difícil desarrollan políticas erráticas que acaban como acaban o nos sacan de donde otros nos dejan pero al final la palanca el trampolín el impulso las decisiones son de los emprendedores de los empresarios de las pymes de los autónomos esos son los que dinamican y generan empleo y a eso hay que estimularles alentarles ponérselo fácil simplificar trámites y sobre todo bajarles los impuestos para que con su dinero en su bolsillo consuman inviertan crezcan y permitan que esta economía se recupere y acelere y eso llegue a todos con más oportunidades yo sé que a ustedes no les gusta que nosotros hagamos esto bajando los impuestos pero les digo algo lo vamos a seguir haciendo en materia de política social señor Uralguro que soy consciente que dedica a ella buena parte de sus entrevistas sus discursos y sus iniciativas políticas en esta materia se ha llevado a cabo la mayor de las reformas en estos días en estos 100 días y además vamos a seguir trabajando en esa línea queremos revertir la situación de desesperanza que todavía pasa en muchos murcianos claro que sí estamos cambiando la tendencia del empleo como he demostrado con cifras y con datos objetivos oficiales y al final de año vamos a conseguir que la región tenga 15.000 desempleados menos y la política social ha marcado nuestra agenda en estos 100 días de una forma sustancial con decisiones como la renta básica pero también modificando como también hecho alusión la ley que permite el concierto social creando la mesa del tercer sector esa tarjeta de personas con discapacidad o reconocer el derecho para que 1.300 dependientes reciban una prestación que demandan y que en justicia les corresponde pero también hemos eliminado el 33% del copago que afecta a las ayudas que reciben las personas dependientes como usted sabe y que acuden por ejemplo a un centro de día ahora no tendrán que pagar ese 33% personas que necesitan más nuestra ayuda y nuestro compromiso nuestras decisiones y la supresión de tasas que afectan a personas que sufren discapacidad dependientes o familias numerosas si hay más comedores claro que hay más comedores todos los años hay más comedores y se invierte por ejemplo en los presupuestos y anuncios en los presupuestos para el próximo año cuando los traiga el gobierno verdad que uno de los nuevos comedores será para Lorquí porque lo pide su alcalde que deben conocer y yo creo que en Lorquí hace falta un comedor escolar que estará incluido en esos presupuestos espero que no lo frenen claro que hay más comedores y más becas y más igualdad y más recursos públicos para garantizarla y en la lista de espera de la dependencia ya le he hablado que estamos atendiendo a 2.000 personas dependientes más que el año anterior mire el IMAS gestiona en la región 240 millones de euros el 90% de esa cantidad es para aplicar la ley de dependencia fíjese si priorizamos y si ponemos cifras nuestras prioridades además se ha reducido en 2.606 las personas de lista de espera eso supone una reducción superior al 21% de la lista de espera que había y va a seguir en esa línea hasta final de año para su eliminación definitiva por tanto señor Ruralguru la situación del gobierno es una situación de un gobierno que decide que desarrolla iniciativas que las hace realidad escuchando a la sociedad y respondiendo ante ella trabajamos por un millón y medio de murcianos que han confiado en que esta etapa puede ser mejor y cada día cada día le aseguro que vamos a demostrar que efectivamente se podía confiar en nosotros el gobierno tiene una hoja de ruta trazada pública publicada clarísima nítida y evaluable y tenemos un proyecto que construir porque además sabemos cómo hacerlo y estoy muy orgulloso del gobierno que represento que encabezo y del que formo parte y lo estamos haciendo con diálogo sin que nos distraiga el ruido que lo hay que ensordece lo sé pero que a nosotros no nos distrae ni un segundo tenemos ganas y sabemos que nuestro programa electoral lo pactado con ciudadanos y mis compromisos en el discurso de investidura para la región son la garantía de crecimiento y empleo que necesita la región lo demás ha sido una retahila si lo prefiere usted un rosario si le gusta de ligerezas frivolidades demagógicas y medias verdades con datos desenfocados para que no se vea la realidad una realidad que mejora cada día con las políticas de este gobierno señor Urralguru realidad que aunque a usted no le guste dista mucho del apocalipsis que suele describir y que desde luego en España no sé en otro país que usted conoce pero en España no ocurre señor Urralguru señor Miguel Sánchez del grupo Ciudadanos en la región de Murcia he estado escuchándole nos ha hablado de retratos es verdad que en política también cada vez más fácil retratarse y no sé si por nobleza como usted dice que por nobleza obliga pero por nobleza o por torpeza política los retratos son cada vez más evidentes en estos 100 días esto señor Sánchez no es una novela nuestras decisiones afectan un millón y medio de murcianos a un millón y medio de habitantes nunca calificaría eso como una novela ni lo describiría como una película ni como un western sean conscientes de las personas que fuera de aquí le afecta a lo que se decide dentro sean conscientes hablan que nunca quisieron puestos nunca quisieron pero ahora sí o como es se refiere al pasado al presente al futuro a los tres a ninguno no querían puestos yo nunca le ofrecí nada tampoco usted me lo pidió es cierto es cierto hay que decir las cosas tal cual son pero los alcaldes y los pedanios que están tomando posesión a estas horas en Murcia sin haber ganado las elecciones son de su partido están de acuerdo con lo que usted ha dicho han cambiado de opinión es lo que se puede esperar dentro de unos meses ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? porque estamos viendo que al final de grupos de núcleo de núcleos urbanos y de pedanía de la ciudad de Murcia nuestra capital de la región de Murcia la séptima ciudad de España de una importancia social y política muy yo creo que reveladora reveladora su grupo está poniendo alcaldes que solo han conseguido un vocal de la junta y con un vocal pueden ser alcaldes resulta que un pacto de quien pierde todos los perdedores se unen e intentan gobernar podemos ganemos ahora Murcia ahora no después no sé ya los nombres pero pero en esta situación ustedes están formando parte de esa estrategia ustedes están votando esos gobiernos ustedes están colocando o a los de su partido o a los del partido socialista que nunca ganaron y grupos muy minoritarios están decidiendo el gobierno de esas juntas claro cuando le escucho aquí que no quieren cargos ni puestos esto que son esto que son esto no es un partido de fútbol esto es el gobierno de miles y miles de murcianos el órgano de gestión administrativa y política más próximo el más inmediato al que más acuden el que tiene presupuesto asignado el que resuelve competencialmente asuntos del día a día esto no es baladí esto es importante señor Sánchez muy importante estamos hablando de gobiernos de decisiones de responsables públicos a esto no le afecta lo que usted ha dicho hace unos minutos son su partido que ha pasado es capaz de explicarlo a nosotros no nos hace falta sabíamos que antes o después eso se daría y se ha dado con el tridente mire no esté triste no esté triste ha dicho que está no esté triste no esté triste porque está equivocado y como está equivocado pues cuando deje de estar equivocado dejará de estar triste mi duda es si es consciente que a lo peor no lo es de que está equivocado claro que no somos enemigos por supuesto que no es más nos diferencian muchas cosas y en otras no tanto pero cuando usted cita mire por ejemplo nos diferencia yo nunca citaría al señor López Bernal como una fuente de interpretación de imputaciones ni como nombrarlo como referente de la doctrina del derecho yo ahí no comparto con usted esa cita que subrayo y no añado más dicen que ustedes son responsables no lo diga demuéstrelos vote responsablemente trabaje responsablemente decida responsablemente no solo lo diga hágalo hágalo que será bueno para todos y dice con cierto cariño una retaíla también de críticas y con cierta acidez donde yo le digo mire no me quiera tanto no me quiera tanto quiero un poco más a la región de Murcia y estoy con responsabilidad y yo prescindiré de necesitar su cariño porque cuando habla de déficit cuando habla de déficit hay que recordarle que el déficit a fecha de agosto de 2015 ha sido del 1,48 usted ha dicho el 1,7 ¿ve? como no hay que estar tan triste según el dato de la intervención general del Estado que no es un dato de cosecha propia no sé si el suyo este es el de la intervención general del Estado además usted sabe como yo que esto está causado por el injusto nefasto y lastrante sistema de financiación autonómica que no aprobó nunca un gobierno del PP y si cumpliéramos a rajatabla el déficit que no se exige no tendríamos la sanidad que tenemos ni la educación que tenemos ni la infraestructura que tenemos ni el apoyo a los débiles con el compromiso social que está desplegando este gobierno y gestionando el déficit ha caído un 8,7 respecto a 2014 el déficit de la comunidad autónoma se origina por esa caída de ingresos que usted debe conocer mil millones menos en cinco años y por el año 2009 donde se nos impone donde se nos impone una un sistema de financiación que nos lastre y simplemente le diré que somos la última comunidad autónoma financiación por habitante ese es un dato que evidencia el origen de la situación que vivimos y que afortunadamente el gobierno de España se ha comprometido ahora sí a cambiar en el primer semestre de la próxima legislatura y estoy seguro que lo vamos a trabajar con él el gobierno de España y este gobierno y cuando habla de acuerdo histórico que es un término que usted utiliza y que yo comparto en cuanto al agua efectivamente no solo del decreto de sequía y lo que ha dicho usted mire habla usted de que va de lentisco no está incluida si lo está no tiene usted por qué estar tan triste si está mire el caso de la desaladora de Torrevieja usted lo ha citado pero sus usuarios pagarán el precio del metro cúbico de agua a 30 céntimos de euro ¿por qué? porque son los que se van a beneficiar del agua que no llega del estajo porque no hay suficiente volumen para el trasvase de ese agua según las reglas de explotación pero sin embargo al de val de lentisco también se les va a aplicar una rebaja igual que cerca de los 146.000 usuarios del trasvase Tajo Segura más de 200 empresas y cooperativas que se van a beneficiar de esta decisión del gobierno de Mariano Rajoy señor Sánchez además como usted sabe también va a permitir la utilización de volúmenes laminados en episodios de lluvia la puesta en marcha de pozos de sequía y la cesión de derechos que suman en total 148,24 hectómetros cúbicos extraordinarios que garantizan que Murcia con un gobierno del PP en las peores circunstancias se seguirá regando y en cuanto a la llegada del AVE a la región de Murcia efectivamente es un gran avance se logró firmar primero un acuerdo histórico en España para el soterramiento del AVE y eso se hizo del AVE a su paso por la ciudad de Murcia eso se hizo el 30 de julio entre el Ministerio de Fomento la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Murcia el 30 de julio se firmó ese acuerdo poniendo cifras plazos y etapas para el soterramiento integral del AVE a su paso por la ciudad de Murcia el AVE le recuerdo ha llegado sin soterrar ya a ciudades como Valencia Alicante Valladolid León Palencia o Granada el soterramiento en Murcia sin embargo si es una realidad con la ejecución de su primera fase y a continuación con el desarrollo de las próximas definidas y presupuestadas señor Tobar en los presupuestos generales del Estado 2016, 2017, 2018 y 2019 y como vamos a seguir en Murcia lo veremos lo veremos los presupuestos del Estado para el próximo año incluye una partida denominada textualmente segunda fase integración total Murcia textualmente y está dotada por 15 millones de euros los que se suman otros 85 millones más para los tres años siguientes estos 100 millones de euros permitirán continuar con las sucesivas fases del soterramiento entera del AVE en nuestra capital y efectivamente ¿sabe lo que piensa el gobierno? lo mismo que pensaba el día que firmó esto con usted yo firmé esto y usted también pues esto es lo que estamos defendiendo no nos movemos ni una coma ni un ápice esta es la posición del gobierno del Partido Popular esto es lo que lamento taparle está usted muy atento esto es lo que se firmó esto es lo que se defiende esta es la posición del gobierno de la región de Murcia y pactamos con ustedes y esto va a ser lo que como pone aquí textualmente hemos trasladado y pedido una reunión para abordar estas modificaciones eso fue lo que firmamos eso es lo que cumplimos eso es lo que significa una firma del Partido Popular y hablando de cumplimiento señor Sánchez hablando de cumplimiento le niego la mayor cuando habla de que incumplimos el punto uno de ese acuerdo le niego la mayor mire y lo hago hoy y también lo haré después de las elecciones pase lo que pase nosotros no cambiamos de opinión ni jizagueamos ni improvisamos caprichosamente cumplimos todo todo y si no somos capaces de cumplir comparecemos y explicamos por qué pero cumplimos le advierto que a fuerza de repetir algo que no es cierto no lo va a conseguir usted que se convierta en verdad le aviso la literalidad del acuerdo insisto la literalidad del acuerdo lo que hay escrito lo que hay firmado negro sobre blanco dice lo que estamos cumpliendo pero por si no fuese suficiente para usted que yo creo que debería porque con una simple y sencilla lectura todos somos capaces de saber lo que pone le digo esa redacción es una redacción que usted sabe no solo aprobó Murcia su partido en Murcia sino su central en Barcelona su central en Barcelona dio el visto bueno a esa redacción le digo más lo que Barcelona aprobó tuvo el visto bueno me consta le aseguro que me consta del señor Rivera candidato por su partido a presidir el gobierno de España le digo más he escuchado a Rivera como muchos de nosotros explicar la diferencia entre meter la pata y meter la mano lo hemos escuchado el señor Rivera que conocía este acuerdo que dio el visto bueno aquí en Andalucía en La Rioja en Castilla y León porque el acuerdo es el mismo en toda España al que el señor Rivera bendijo apoyó suscribió desde Barcelona y luego públicamente interpretó por si había duda y explicó lo que significaba quiere usted y usted ahora a estas alturas interpretar aquí algo distinto reinterpretarlo a mitad de partido y antes de una convocatoria electoral eso es lo que pretende usted decir ¿no? ¿pretende decir que usted lleva razón y el señor Rivera está equivocado? ¿eso es lo que pretende decir ¿no? te voy a decir algo eso sí que es un requiebro eso sí que es un requiebro mire nosotros cumplimos no improvisamos ni damos dejenlo que se exprese gracias nosotros cumplimos señor Sánchez no improvisamos ni damos bandazos caprichosos mire la región de Murcia no puede conducirse a volantazos no esto es otra cosa esto no es un juego e insisto nuestras decisiones afectan e influyen en la vida de un millón y medio de personas nuestras decisiones afectan a mucha gente y hay que adoptarla con responsabilidad siendo conscientes de qué hacemos aquí para qué estamos y para qué nos ponen no jueguen a colocar dianas lanzando dardos que al final se clavan en ese millón y medio de habitantes ni en la vida ni en política se lo dije una vez todo vale no vale todo fíjese le digo más ni merece la pena ni todo vale ni merece la pena por mucho que le jalene a usted en su comité de campaña no todo vale nosotros cumplimos seguiremos defendiendo lo que entendemos que es lo mejor para esta región y le aclaro que la auténtica amenaza para que no se cumpla nuestro pacto de investidura de gobernabilidad de lo que sea un pacto de cuarenta y tantos puntos porque ustedes no quisieron abordar los noventa que le propusimos nosotros queríamos pactar noventa ustedes lo dejaron en la mitad todas eran cuestiones que entendimos positivas para la región de Murcia por eso lo rubricamos bueno pues no tenga la menor duda que lo que de verdad amenaza el cumplimiento de ese pacto es que esta región no tenga los presupuestos para el próximo año que garantizan créditos para cumplirlos eso significa garantizar que los unos presupuestos que permitan que los funcionarios cobren que los hospitales y los colegios funcionen que se atienda a los más necesitados unos presupuestos que no es una elección del gobierno es una responsabilidad de todos porque esa fórmula que ustedes quieren sacarse de la chistera colapsaría esta asamblea y lo saben y nos llevaría desde luego no a la jornada que proponen en la junta de portavoces de dos días lectivos a la semana sino un poquito más de intensa actividad para garantizar que hasta el más mínimo de las decisiones y repercusiones no se frenen y no se queden en el limbo irresponsable de la decisión política en la región de Murcia oponerse a esto señorías es oponerse a la recuperación es oponerse a lo que Murcia necesita es utilizar los votos que le dio la gente contra la gente que le dio esos votos votos para traicionar el interés general de Murcia eso es oponerse no otra cosa yo confío yo confío en que abandonen esa cruzada de la contradicción permanente y vuelvan a la responsabilidad que y ya concluyo señora presidenta señorías que es un concepto evidenciado por el grupo popular y su portavoz por fin esta tarde una ventana al rigor a la seriedad a la realidad y al compromiso sincero y útil con lo que interesa al millón y medio de murcianos a los habitantes de la región de Murcia el único grupo que ha vuelto a poner el dedo en la llaga la importancia en lo importante y en lo que interesa a los hombres y mujeres de esta región ha sido el grupo popular que ha hablado de lo que preocupa a la gente de conseguir el empleo de cómo se está haciendo de cuál es el nuevo reto del compromiso social con una visión y análisis riguros no preelectoral pone de nuevo el partido popular a través de su grupo de diputados y diputadas el acento en lo que realmente importa a la gente lo que nos ha traído aquí y lo que tenemos que defender cada día gracias un grupo así señorías garantiza un proyecto político fuerte sólido y el que esta región necesita nosotros vamos a seguir cumpliendo con nuestro compromiso con nuestro programa con lo que firmamos y con un grupo que da la talla que es salir a la calle de aquí hoy sabiendo que hemos ayudado a que Murcia sea más no sé si todos se podrán preguntar lo mismo muchas gracias muchas gracias señor presidente en el turno de intervención final por el grupo parlamentario socialista tiene la palabra el señor González Tobar la verdad que las reglas de este debate son duras sobre todo para quien no es el presidente del consejo de gobierno porque dos horas hablando y tener que replicarle en cinco minutos de verdad que es un esfuerzo mire usted Pedro Antonio Sánchez Pedro Antonio Sánchez es un riesgo para la región de Murcia para la salida de la crisis lo he dicho antes y lo reitero hoy y lo acaba de demostrar no están ustedes en mayoría absoluta aunque estén ustedes acostumbrados a ello esto es un nuevo tiempo y no se puede hacer una intervención y echar una tarde de comparecencia como esta rompiendo todos los posibles lazos que puede haber de que esto tenga una salida y enrocándose en lo que somos lo bien que lo hacemos y el buen grupo que tenemos pero no podemos avanzar porque no tenemos mayoría y ahora le ha falta decir y los ciudadanos son los que no entienden de nada porque de verdad si entendieran no hubieran dado nosotros la mayoría eso le ha faltado a usted decir esta tarde ofender ofender y ofender es lo que usted ha hecho con los tres grupos de oposición ofender y sobre todo algo que le estoy observando y perdóneme usted porque me gusta ser muy respetuoso en lo personal se está usted acostumbrando a la mentira y cuando usted va lanzando mentiras poco a poco no se da cuenta que está lanzando muchísimas más y ha vertido usted hoy en esta tribuna muchas claras mentiras que no tengo tiempo a desmontarle que no tengo tiempo si ustedes le piden a la presidenta que me dé un tiempo adicional estoy dispuesto por supuesto que sí vamos a ver usted no es capaz de entenderse ni con quienes le apoyaron que han sido especialmente duros con ellos especialmente duros con ellos y eso no lo entiendo no lo entiendo están ustedes provocando que no sé que están provocando pero de luego una salida digna de esta situación no están provocando mire usted la región de Murcia necesita una hoja de ruta una hoja de ruta para salir de la crisis para salir donde estamos y las complacencias y la o sea todo lo que usted está vertiendo aquí esta tarde es todo lo contrario de lo que hay que hacer todo lo contrario por lo tanto lleva usted una dirección totalmente equivocada usted sí que la lleva porque el modelo especulativo de crecimiento del Partido Popular cayó y sin embargo no hay estrategia económica realista para sacarla de esa no hay estrategia realista para sacarlo de eso porque esta región de Murcia diga usted lo que diga es la segunda región donde menos ha crecido el empleo de todas las regiones de España y no lo digo yo lo dice el Instituto Nacional de Estadística lo dice si acaso si no tienen el esquema se lo o sea sí sí el penúltimo el Instituto Nacional de Estadística por lo tanto mire usted además el empleo que se crea es un empleo precario es un empleo 400 euros cree usted señor Pedro Antonio Sánchez que se puede hacer una vida digna un proyecto digno de vida con 400 euros al mes es algo que desde luego esa es la realidad eso es lo que duele no otra cosa eso es lo que duele porque que usted sea el presidente de esta comunidad autónoma pues bueno aquí salió legítimo perfecto trabaje haga pero desde luego desde luego el que no haya un proyecto en esta región es algo que nos debe de preocupar a todos a muchos nos preocupa y además mucho han pasado usted con Madrid del enfrentamiento con el gobierno anterior a la sumisión absoluta y yo le digo a usted ni una cosa ni la otra no se va por ahí aquí lo que hace falta es una posición inteligente una posición influyente en Madrid para resolver con eficacia los problemas de esta región y para un futuro mejor en esta región y desde luego lo que ya me parece para hacérselo ver es sentirse orgulloso de la inversión que traen los presupuestos generales del Estado para el año 2016 es para hacérselo ver eso solo por eso ya debería usted ser recriminado duramente solo por eso porque desde luego si usted justifica ese 22% de descenso en la inversión del gobierno de España en esta región desde luego vuelvo a insistir es para hacérselo ver la región de Murcia tiene un déficit de financiación importantísimo pero no diga usted mentira porque durante durante un principio desde el año 2004 al año 2009 fue con una con un sistema de financiación del Partido Popular y del señor Alnard nos diga usted que nunca han hecho ustedes un sistema de financiación que lo ha dicho porque está escrito y se lo puedo demostrar después y desde luego lo que también está claro es que aquí lo que pesa y lastra sobre esta región son la mala negociación de las transferencias de educación y de sanidad que hizo Aznar con Barcárcel eso es lo que lleva lastrado y lo saben muy bien los que saben de números lo saben muy bien no engañemos a la gente si es que no hay que engañar a la gente y lo más y lo más importante ustedes ustedes cuando hacen presupuestos y hacen políticas fiscales siempre incrementan la desigualdad siempre incrementan la desigualdad su reforma fiscal y los cambios en el impuesto de sucesiones y donaciones limitan aún más el techo de gasto y solo se benefician los de las rentas más altas si eso solo hay que mirarlo para saberlo o sea si eso es una obviedad pero es que su reforma fiscal su reforma fiscal lleva a que 6.000 murcianos que más renta tiene paguen o sea se ahorren más que el 50% de todos los murcianos que cotizan eso es una desigualdad importante y luego solo dos detalles que no tengo muchas ganas de entrar en sus ataques personales que no entiendo mire yo tengo mi vida política y mi vida laboral y efectivamente cuando este chico iba a bañador pues yo probablemente ya estuviera en la facultad de medicina ya estaría trabajando por ahí como médico 25 años trabajando como médico ese es mi aval y honrado como el primero por lo tanto ¿de qué juegan ustedes? ¿de que usted es más joven? ¿es que quiere decir que usted es más eficaz? ¿usted es más capaz? ¿usted es más inteligente porque es más joven? no me lo puedo creer sinceramente no me lo puedo creer no me lo puedo creer y para y para acabar para acabar de verdad presidenta información de esta región de hace unos meses los fiscales se estallan por las críticas del PP y exigen respeto a la clase política visita críticas obstrucciones búsqueda de que la justicia siempre se obstruya cuando llega a ustedes eso es a lo que ustedes son especialistas eso también tendrían que hacérselo ver porque desde luego los ciudadanos han votado el 24 de mayo limpieza democrática han votado un cambio de ritmo y un nuevo gobierno y ustedes cada vez demuestran que son más el mismo gobierno de siempre el mismo gobierno de siempre y en esta región hace falta un cambio ¿les guste usted o no les guste usted? lo siento muchas gracias muchas gracias señor González Tobar por el grupo parlamentario Podemos tiene la palabra el señor Urralburu Arza gracias presidenta señor presidente rigurosidad por parte del grupo popular no hemos visto ha seguido al señor Martínez nos ha recordado su nombre que ya lo sabíamos y además ha enseñado una fotografía en paños menores y no ha hecho más que criticar la vida laboral y personal y la vida de los portavoces del resto de grupos efectivamente tengo trabajo he trabajado como profesor y como sindicalista y como sindicalista he hecho dos cosas dos cosas que a lo mejor puedo hacer también aquí una es ser crítico muy crítico con el gobierno entonces del señor Valcárcel y después firmar acuerdos algo que usted seguramente no ha hecho por eso nos hemos sentado a negociar esta semana con el partido popular y con el señor Carrillo a ver si era posible alcanzar un acuerdo y viendo lo que había y viendo lo que había señor Martínez pues era imposible firmar ningún acuerdo porque es que además ustedes tienen un antecedente muy malo acabo de leer un escrito de la coordinadora ONGs para el desarrollo donde dicen que en algo más de 100 días de gestión del actual gobierno no hemos visto que la política de cooperación haya estado presente en dicha gestión mantenemos buena relación con la dirección general y a su vez con la consejería de presidencia pero esa buena relación no se ha traducido hasta el momento en hechos ni el propio pacto firmado por casi todos los partidos políticos ha tenido importancia alguna y ese es el problema señor presidente que sus pactos sus acuerdos no se los cree casi nadie son papel mojado y si no díganselo al otro Sánchez al Sánchez de Ciudadanos fíjese si somos hablando de buenos y malos fíjese si somos somos buenos perdón malos de los malos que somos como oposición vamos a conseguir que ustedes se conviertan en una muy buena oposición ya lo verán vamos a ver señor señor Sánchez agua el decreto de sequía que es lo único que han traído es algo era casi inevitable y el acuerdo de agua desalada es un acuerdo muy limitado en el tiempo y en el espacio solo afecta a una desaladora en la región de Murcia y escombreras como siempre se queda fuera es un acuerdo que no tiene de histórico más que quizá su propia brevedad y que afecta exclusivamente a los regantes del Tajo Segura haciendo regantes de primera y regantes de segunda nosotros desde Podemos queremos una solución más definitiva para el agua lo llevábamos ya en nuestro programa electoral aunque digan que no hablamos de agua si hablamos de agua y mucho lo que no creemos lo que no creemos como su consejera de Cultura es que el agua desalada sea diabólica que lo dijo aquí en este mismo en este mismo atril creemos que el agua desalada no es no es diabólica y además creemos que se puede obtener más barata el metro cúbico gracias a la implantación de tecnologías fotovoltaicas algo que usted tampoco recoge en sus propuestas ese es el círculo diabólico o vicioso si quiere señora consejera el círculo vicioso de escombreras de esos 600 millones de euros que nos van a llevar a acumular todavía más deuda en la comunidad autónoma ¿sabe cuánto ha crecido nuestra deuda mientras estábamos aquí debatiendo? 315.000 euros es el cálculo rápido que he hecho el cálculo de lo que ha crecido la deuda esta tarde mientras estábamos aquí debatiendo y por eso es importante el control del déficit y por eso es importante el control del déficit porque la única manera de controlar el déficit es o con políticas restrictivas o con políticas más duras con respecto a quienes más tienen señor Sánchez y bajando impuestos no vamos a conseguir cambiar el modelo productivo siguen redundando en un modelo económico que se ha demostrado fracasado siguen apoyándose en austeridad salarial en recortes en una red el mantenimiento de una red clientelar que la vamos a ver aquí cuando saquemos y destripemos el presupuesto del 2016 y un modelo de subvenciones que no mueve la economía señor Sánchez y ese es el problema que con el dinero público hay que mover la economía pero para eso no pueden decir que va a llegar el apocalipsis no pueden decir porque no solamente es mentira sino que además representa mucho descrédito para su grupo parlamentarios los funcionarios no se lo creen las universidades tampoco los colegios concertados tampoco se lo creen ni las entidades sociales saben perfectamente que tienen mecanismos para resolver el problema y con respecto a la política social señor Sánchez ustedes han eliminado un copago que pusieron en el 2013 que en el 2014 por sentencia judicial les obligan a quitar eso es lo que han hecho en cuanto a política social cuando incumplen la ley los tribunales les obligan a cumplir la ley y ahora vamos a terminar vamos a terminar con corrupción señor Sánchez cuando usted cuando yo hablo de puertolumbreas usted inmediatamente saca Venezuela y yo la única Venezuela que conozco señor Sánchez está en el polígono industrial de San Jirés y está lleno de naves industriales vacías vacías probablemente porque su gobierno y el gobierno anterior no han hecho su trabajo porque a quien se le ha hecho largo los últimos 100 días no es a este diputado es a los empresarios a los autónomos a los trabajadores y a los parados que usted no ha conseguido ayudar durante estos 100 días y larga larga es y se la voy a enseñar se la voy a enseñar señor presidente la lista de imputados en puertolumbreas ahí tenemos hasta 17 17 imputados muy larga la lista muchos de ellos los conoce personalmente y hay un número 18 que llegará también cuando corresponda gracias muchas gracias señor Urrarburu por el grupo parlamentario ciudadanos partido de la ciudadanía tiene la palabra el señor Sánchez López sí señoría le pido al portado del partido popular si me podría dejar lo que ha el acuerdo que ha exhibido el acuerdo el acuerdo que ha exhibido podría podría dejérmelo el acuerdo que ha exhibido una cuestión previa dice acuerdo para la gobernabilidad y viene subrayado pero se le ha olvidado subrayar para la regeneración democrática eso no lo ha subrayado ocultan manipulan ocultan manipulan tuercen requiebran para sacarse su contenido nos saca un documento que habla de acuerdo de gobernabilidad subrayado pero se le ocurre se le olvida se le olvida decir que detrás pone para la regeneración democrática ¿por qué? porque no les interesa porque no se quieren regenerar porque no está en su ADN tienen un problema con la corrupción política y democrática el partido popular en la región de Murcia y lo han demostrado hoy ocultándolo en el documento que han exhibido públicamente y que han ocultado justo la palabra regeneración ahí lo dejo efectivamente fue un acuerdo de investidura y no la gobernabilidad porque no estamos en el gobierno si estuvieramos en el gobierno pues sería acuerdo de gobernabilidad es un acuerdo para que hubiera estabilidad y gobernaran ustedes para que gobernaran ustedes y para que se regeneraran y van y lo ocultan omiten la segunda parte miren ustedes y no queda mucho tiempo han hecho un ejercicio de poli bueno poli malo no nos parece justo y nos parece elegante pero bueno es como ustedes funcionan el señor portavoz del partido popular ha estado zafio soez mitinero populista y faltón muy faltón y hace hace que de verdad esto para mí en el ámbito personal es una auténtica decepción miren ustedes ese es un gran partido de verdad que es un gran partido usted ha bajado el listón de la portavoz de la portavoz del partido popular a la categoría de inane ha dejado el listón por los suelos le ha faltado hacer así arengar a las masas oiga usted esto no es un mitin y esto no es de zafios no es de faltones y no es de soeces y hace a fe que me decepciona ese partido seguro que tiene mejores portavoces seguro que tiene gente más preparada y seguro que gente tiene más elegante gente más elegante ha entrado usted en el terreno personal cosa que entiendo que en sede parlamentaria nunca se debe hacer no voy a entrar a la altura solo voy a utilizar esto habla usted de mi pasado y de UPyD claro que sí orgullosísimo me presenté en mi pueblo y fui concejal de UPyD sin liberar trabajé durante cuatro años mientras mantenía dos despachos profesionales estuve trabajando por mi pueblo de manera altruista sin liberar y estuve en UPyD porque entendí que era la tercera vía entendí que UPyD era el partido de la regeneración democrática lo que luego se convirtió en ciudadanos como hicimos muchos otros pero tengo dos licenciaturas y quince años trabajando en dos despachos profesionales de mi propiedad ¿qué ha hecho usted fuera de la política señor Martínez? no me voy a poner a la altura y no voy a seguir porque todas las actas de disparates han convertido usted esto en un circo y no vamos a entrar mire señor Pedro Antonio Sánchez usted sí que tenía un discurso escrito porque no han sido idénticas las intervenciones de los tres portavoces de la oposición yo le he tendido usted la mano yo le he tendido usted la mano yo le he dicho que seguimos aquí como en tantas y tantas ocasiones muchas de las cosas que usted ha sacado y de las que se ha panagloriado y de las que ha sacado pecho son con el apoyo con la firma o con el inicio de ciudadanos entonces no diga usted no hable de tripartitos no hable de tripartitos raros aquí lo que son raros son los bipartitos que ustedes se montan o los tripartitos que se intentan montar cuando les viene bien y además que hacen el ridículo porque por la mañana reitero por la mañana reitero ustedes dicen que son partidos son partidos con altitud de miras y que son partidos con los que se vuelven a hablar y por la tarde les piden a ustedes a ustedes la dimisión no hagan política no hagan el electoralismo y no hablen de tripartitos porque no es cierto ¿sabe usted por qué? porque usted se está sentando ahí porque le han votado a muchos murcianos pero no le daba y aparte usted usted que habla de cariño usted que habla de cariño en su momento sí que vino a buscar el cariño de Ciudadanos y ¿sabe usted lo que pasó? que Ciudadanos confió en usted y le votó confió en usted y fue un partido responsable y por eso se siente usted ahí ¿por qué? porque no le daba no hay ninguna ley que diga que la lista más votada tiene que presidir la comunidad autónoma pero Ciudadanos fue un partido responsable y creyó creyó absolutamente en usted las desaladoras pues no es justo y no es cierto no tienen el mismo precio la desaladora de Torrevieja que la desaladora de Valdeventirco y la desaladora de Águilas no tienen el mismo precio con lo cual no tienen los mismos no tienen todos los reantes el mismo precio justo del agua desalada el AVE pues ¿quién estuvo ustedes ¿quién estuvo con ustedes ahí para desbloquear la situación del AVE? me parece que fue Ciudadanos con lo cual se saca usted el documento me parece que fue Ciudadanos el partido responsable y habla usted mire usted cuando nos sentamos aquí yo tengo la sensación habla usted de Huerta-Lovera habla usted de Andalucía mire usted y yo firmamos un pacto y usted lo ha incumplido usted no se quiere regenerar ustedes tienen un problema con la corrupción tienen un grave problema con la corrupción eso es así y hasta que ustedes no se miren al espejo reconozcan hagan introspección hagan autocrítica y digan tenemos un problema con la corrupción no están en disposición de solucionarlo tienen un gravísimo problema con la corrupción le pido que reflexionen y vuelvan a la senda a la senda de la regeneración esa que el señor Martínez ha omitido en su primera intervención seguro que se le ha olvidado por favor vaya terminando señor Sánchez bueno en cuanto en cuanto a los pedáneos en cuanto a los pedáneos bueno por cierto nosotros aquí nunca hemos hablado de la corrupción en Valencia o de que tienen ustedes no sé cuántos presidentes de alguna comunidad autónoma incluso en prisión como en Baleares bueno pues o han pasado por prisión lo que pasa en Valencia lo que pasa en determinados sitios porque a nosotros nos interesa lo que pasa aquí en Murcia no echen ustedes balones fuera y cumplan el pacto que se ha firmado aquí en Murcia por y para los intereses de los murcianos los pedáneos y las juntas locales pues oye usted va dando bandazos de un lado a otro quien gobierna en el ayuntamiento de Murcia el partido popular algún pedáneo se presentó en la lista alguien de aquí que viva en Murcia vio a los pedáneos en la lista alguien vio a los pedáneos en la lista se presentó una alcaldable con X concejales y ellos son los que gobiernan los pedáneos son un órgano de participación y voy terminando los pedáneos son un órgano de participación y los pedáneos a ustedes se les puso una condición para que gobernaran en todas las pedanías siempre y cuando los pedáneos que ustedes proponían y que no iban en la lista no fueron votados porque no iban en la lista los pedáneos que ustedes proponían por favor y termino que no estuvieran ocho años que no estuvieran más de ocho años y ustedes no han ¿qué pasa con el jabalí? por favor vayan terminando pero si el pero si el vocal el vocal por favor guarden silencio si el vocal si tienen mayoría absoluta y el vocal que votó ha sido removido porque ciudadanos si removemos hombre hombre ha sido removido el vocal que cometió ese error no como ustedes no como ustedes bueno no más de ocho años pero saben ustedes por qué saben ustedes por qué porque tienen ustedes montadas en las pedanías de Murcia una red clientelar que hay ya que desmontar hay ya que desmontar esa red clientelar señoría por favor vaya terminando termine 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 diciéndole diciéndole usted no ponga en duda la palabra de juristas tan tan importante como el presidente del TSJ no se permite usted en sede parlamentaria poner en duda sus sus comentarios y su palabra termine señor Sánchez termine termino 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 simplemente llamar la atención para terminar llevamos cuatro horas de debate desde aquel lugar de la cámara no se les ha interrumpido a ustedes en ningún momento ustedes no están respetando a los interlocutores ni respetan la cámara termine señor Sánchez termine no paran de interrumpir en ningún momento se les ha interrumpido desde Ciudadanos nunca nunca no están ustedes respetando la cámara por tanto no están ustedes respetando la sede de la soberanía regional muchas gracias señor Sánchez muchas gracias por el grupo parlamentario popular tiene la palabra el señor Martínez Muñoz sabía yo de sus tendencias mire señorías veo que he suscitado su interés a tenor de sus intervenciones cosa que me alegra y me produce una gran satisfacción dice el señor Tobar que con cinco minutos no es suficiente mire señor Tobar lleva 28 años 28 años intentando convencer a los murcianos de que su formación política es a la que tienen que votar y elección tras elección ustedes son cada vez menos votados pero si es que es usted el representante del partido socialista menos votado de toda su historia dice 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 y duda de que no representamos a la mayoría social que salió de las urnas el pasado mes de mayo lo dice quien tiene trece diputados señor Tobar usted que sale a esta tribuna no con mucha seguridad pero sale a la tribuna y le gusta decir aquello de 23 son más que 22 yo le digo usted una cosa señor Tobar 22 son más que 13 aquí y en Alquería sobre 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 las mentiras sobre si hemos sido duros con los grupos sobre si hemos sido duros con ciudadanos mire señor Tobar no hemos sido duros hemos dicho la verdad y la verdad a ustedes les duele mire dice usted que no que no estamos a la altura y que el partido socialista siempre ha estado a la altura les cuento la última ayer el grupo popular registró para que hoy en el día de hoy se leyera una declaración institucional en defensa de la soberanía nacional y contra el desafío independentista del parlamento de Cataluña ¿saben ustedes quién se ha adherido a esa declaración institucional? Ciudadanos ¿saben ustedes quién se ha opuesto? pero no porque esté en contra sino porque el que ha registrado la iniciativa es el grupo parlamentario del partido popular por eso se opone anteponiendo los intereses una vez más de su formación política a los anteponiendo los intereses de su formación política al de todos los españoles ya no los murcianos al de todos los españoles sobre Podemos señor Uralburu verá que no es necesario que comente nada porque todos conocemos su posición y su postura mire se atreve a decir el señor Tobar que este es un gobierno y que tenemos un presidente sumiso el delegado del gobierno de Zapatero en la región de Murcia el delegado del gobierno del paro el delegado del gobierno del recorte en infraestructura el delegado del gobierno que puso en serio riesgo el trasvase Tajo Segura el delegado del gobierno que avaló el actual sistema de financiación autonómica que es la mayor losa con diferencia que tiene esta comunidad autónoma y los murcianos ustedes cuando se aprobó ese sistema de financiación que nos diferenciaba respecto a los ciudadanos de Cantabria con casi mil euros de diferencia ¿saben lo que dijeron? que nos había tocado la lotería ¿es eso su misión o qué es eso señor Tobar? ¿qué es eso señor Tobar? saque todos los gráficos que quiera todos los gráficos que quiera y recurra a NAR o recurra a Fraga el que aprobó ese sistema de financiación fue el gobierno de Rodríguez Zapatero siendo usted el delegado del gobierno del partido socialista en la región de Murcia y habla de desigualdades habla de desigualdades que favorecemos a los ricos mire aquí se ha aprobado un impuesto de sucesiones y donaciones el señor Carrillo lo sabe bien lo ha trabajado con las empresas con las familias con los afectados señor Carrillo con la sociedad con quien hay que trabajar a tenor de lo que usted está escuchando aquí esta tarde ¿sabe lo que aprobamos aquí por contra? libro gratis para todos desde el rico hasta el pobre libro gratis para todos esa es la política de las desigualdades esa y no otra señor Urralburu veo que le ha impactado mi foto al igual que al resto del arco parlamentario no se preocupe tengo más se las pasaré y sobre las amenazas de que nos podemos ir a la oposición mire no tenemos ningún miedo pero si es que es lo que estamos viviendo desde que llegamos aquí a este parlamento pero si es que ustedes es a lo que nos tienen sometidos la última sin ir más lejos que en esta asamblea se trabaja solo dos días como decía el presidente dos días lectivos dos días lectivos eso es lo que quieren trabajar los diputados de la oposición ¿por qué? porque el 20 de diciembre hay elecciones generales señor de ciudadanos señor Sánchez López siento haberle defraudado créame esta noche lo pasaré mal mire hay argumentos que son irrefutables señor Sánchez tan irrefutables como que usted ayer mintió sobre el acuerdo que decía que nunca había firmado con este partido y mire si todo el problema que tiene usted es que yo subraye que el acuerdo es para la gobernabilidad y la regeneración política no se preocupe queda subrayado es verdad es verdad es verdad señor Sánchez que ahí tendríamos que haber añadido otra cosa y contra el transfugismo político y entonces el acuerdo hubiera sido excepcional dice bueno me ha dicho muchas cosas señor Sánchez yo el debate lo he hecho en lo estrictamente político jamás se ha aludido a lo personal usted probablemente todo lo lleve al terreno personal le digo una cosa y se lo decía antes también su irritación su irritación señor Sánchez me da alas y hoy créame salgo de aquí como un Sputnik como un Sputnik por favor vaya terminando señor Muñoz y otra cosa más señor Sánchez yo no le voy a relatar aquí en qué lugares o en qué sitios he trabajado porque eso forma parte eso forma parte señor Sánchez de mi vida personal fuera se lo contaré y a lo mejor usted se sorprendería o no porque para sorprenderle a usted es bastante complicado ahora señor Sánchez una última pregunta que usted no me ha respondido su líder señor Rivera habla de diferenciación en que entre quien mete la mano y quien mete la pata yo le preguntaba que nos aclarara a todos los murcianos al millón y medio de murcianos quien ha metido la mano para impedir de ese cuenta de ese cuenta señor Sánchez para impedir que se aprueben unos presupuestos que les benefician en lo social y que solucionan muchos de los problemas que están atravesando y usted están deponiendo sus intereses electorales sus intereses personales vaya terminando señor Martínez voy terminando señora presidenta sus intereses personales y políticos a la estabilidad de esta región sopese lo que está haciendo señor Sánchez y analice y analice y díganos a todos porque a día de hoy todavía lo desconocemos quién es el que ha metido la mano para que para que a ustedes a diferencia de lo que hacen en el resto de comunidades autónomas aquí estén boicoteando los presupuestos muchas gracias muchas gracias señor Martínez y que la región espera de nosotros yo creo que indudablemente han sido 100 días de decisiones han sido 100 días de reformas valientes yo decía en mi primera intervención que no pretendo asegurar y afirmar que en todo hemos acertado pero les aseguro eso sí que lo hemos hecho con el mejor de los ánimos de cumplir con nuestros compromisos insisto en nuestro programa electoral del pacto con ciudadanos y los que asumí en el discurso de investidura sin embargo es verdad que hemos visto aquí otro tipo de intervenciones y el portavoz del grupo socialista el señor Tobar especialmente permítame la palabra mi dinero mi dinero pero todo es comprensible excepto acusar de mentir señor Tobar mentir mentir es una palabra demasiado dura impropia impropia de un portavoz de su experiencia y que con esa palabra con esa acusación desde luego lo que hace es dar un puntapié a la cortesía parlamentaria que siempre debe acercar a cualquier portavoz y si usted cree que alguien no lo ha hecho no se preocupe no se preocupe pero mantenga la suya porque esa sí es su responsabilidad mire aquí no se ha mentido y no se lo puedo admitir ni tolerar no se ha mentido es más usted ha tenido no cinco ha utilizado casi ocho minutos de su tiempo y ha sido incapaz de señalar una mentida no lo ha hecho no lo ha hecho lo podía haber hecho y no lo ha hecho en ocho minutos si había tantas era fácil porque se le ha pedido una diga una diga una mentira diga una falsedad diga que no es usted el que está utilizando esa espuria estrategia dígalo esos ocho minutos lo ha dedicado a otras cosas pero no ha demostrado que alguien haya mentido es más fíjese usted debería pedir perdón porque el que ha utilizado eso de una forma torticera ha sido usted y como ha dicho el portavoz de Ciudadanos aquí también acabamos de ver otro retrato otra forma de retratar y caricaturizar un estilo viejo un estilo que la gente está cansada y es el de tirar la piedra esconder la mano y apoyarse siempre en algún hooligan para que intente darte la razón si usted tendrá el apoyo de su grupo si hace tres meses solo o cuatro que los puso en una lista deben estar contentos no lo debe haber perdido eso ya en cuatro meses o sí o sí pero en cualquier caso ha perdido una oportunidad preciosa para no volver a quedar en evidencia claro que llevamos direcciones distintas muy distintas mire el gobierno no va a entrar en ese ensordecedor en esa ensordecedora estrategia que nos lleva a perder el tiempo a demostrar una oposición inútil inútil en cuanto al resultado para algo provechoso de cara a la sociedad de la región de Murcia estéril absolutamente estéril tirándose titulares a la cabeza eso no ayuda a nadie no beneficia a nadie no interesa a nadie eso es perder un tiempo precioso que los murcianos necesitan para que nos ocupemos de ello mire el gobierno va a seguir teniendo la iniciativa y ya le anuncio además se lo anuncio y le dedico el anuncio nosotros vamos a traer los presupuestos a esta asamblea el gobierno va a cumplir con su obligación y va a traer los presupuestos y lo vamos a hacer como nos diga el consejo jurídico de la región de Murcia que es el máximo órgano que nuestras leyes autonómicas establecen como asesor y garante del cumplimiento de la ley hemos trasladado una consulta al consejo jurídico que esperamos que la responda cuanto antes y que garantice ese paso que va a dar el gobierno que es traeremos los presupuestos los mejores presupuestos lo que la región necesita y espero que estén a la altura porque el gobierno y el grupo popular lo va a estar en resumen señor Tobar ha conseguido ha conseguido desaprovechar un nuevo turno empeorar su primera intervención en el camino del descrédito y del populismo en fin usted sabrá le voy a decir que efectivamente nosotros estamos aquí como usted porque nos han votado y para nosotros es muy importante que esa confianza no se rompa y no se pierda y creo que las cosas van bien espero no equivocarme y lo vamos a ver lo vamos a ver porque como le decía antes vamos a seguir en Murcia igual que me dirijo el señor Uralguro de nuevo un ejemplo señor Uralguro como portavoz de Podemos mire un ejemplo me pide un ejemplo ha hablado usted de la incapacidad de este gobierno para entenderse para trabajar con todos para llegar a acuerdos el último diremos el penúltimo hace no días casi horas con la patronal con UGT con comisiones obreras firmamos la apertura del diálogo social nos fijamos como objetivo el empleo y el empleo de calidad nos sentamos alrededor de la misma mesa para abordar nuevas medidas para establecer acuerdos que nos ayuden a generar empleo y que ese empleo sea de calidad creo que son interlocutores válidos creo que pueden aportar creo que las manifestaciones del secretario general de la UGT que si me escuchara en lugar de interrumpir el secretario general del PSOE en Murcia el señor Tobar que si me escuchara yo creo que le vendría mejor y sobre todo esa cortesía parlamentaria que usted pide pero que no que no aplica el secretario general de la UGT debe conocerlo usted y yo hemos estado en actos con el secretario general de la UGT hace también pocos días y dijo le pido le pido le sugiero le sugiero que pida sus declaraciones que pida lo que dijo en San Esteban que pida lo que dijo después de reuniones conmigo que recupere alguien de su equipo cuál era la opinión del secretario general de la UGT igual le es útil le digo más yo la comparto le digo más en esta asamblea se le agradezco se le agradezco el reconocimiento se lo agradezco hace solo unas horas unas horas de esto por tanto señor Uraguru claro que estamos en la línea en esa línea del consenso de la nueva agenda para el diálogo imprescindible para avanzar y ojalá cada vez se sume más gente y se sumen ustedes y pasen de esa postura a un a ejecutar algo más de impulso y de decisión el gobierno es un gobierno que no se va a frenar se lo insisto insisto y se lo sigo avanzando es un gobierno que tiene las ideas claras el mejor equipo y el horizonte meridianamente tasado para seguir avanzando en decisiones valientes y el rumbo firme que necesita la región de Murcia ese es mi gobierno y el gobierno del millón y medio de murcianos el de ustedes también mire mi mayor patrimonio no se olviden nunca porque a pesar de que lo han intentado lo han intentado llevan muchos años intentándolo algunos mi mayor patrimonio es el trabajo la coherencia y la honestidad cada vez que me he presentado a unas elecciones y me han conocido me ha votado más gente no todos podemos decir lo mismo ¿verdad? señor Tobar ustedes no van a conseguir asaltar ese patrimonio ni liquidarlo en el intento se les ve el plumero una vez más y ya va demasiado tiempo nunca es verdad nunca lo he tenido fácil hay gente que no lo tenemos fácil aquí hay mucha gente que nunca lo ha tenido fácil mucha en ese lado en ese y en todos y valoro la cultura del esfuerzo y el sacrificio de muchas familias y mucha gente que hay aquí pero yo también soy uno de esos nunca lo he tenido fácil a veces por la dificultad de la propia vida y a veces porque por la vida a la que dedican algunos ruines con ruindades su tiempo aquí también hay algunos de esos no lo he tenido fácil pero le aseguro que como al portavoz de Grupo Popular hay retos que te motivan sobre todo cuando tienes la conciencia tranquila las ideas claras y una trayectoria impecable y reconocida por la gente por la gran mayoría de la gente porque hay otro tipo de gente de los que nunca esperaré nada ni siquiera un mínimo reconocimiento porque también nos diferencian grandes cosas nosotros vamos a seguir empeñados y empleados en un millón y medio de vidas de sueños de voluntades de retos personales de gente que todavía mira al gobierno creyendo que se ha abierto una nueva etapa y una etapa con más futuro ojalá seamos más señor Sánchez ojalá esa mano tendida no sea una pose ojalá aparte de tener la mano tendida de cara al futuro y cumpla ojalá cumpla ojalá cumpla y hagamos posible que se cumpla lo que usted firmó nosotros y yo lo estamos cumpliendo ojalá usted también lo cumpla mire aparte de gesticular permanentemente e interrumpir antes aunque usted recrimina que interrumpen pero usted se desahoga literalmente desde su escaño aparte de eso porque es bueno decir estas cosas que luego constan a quien nos estudie aparte de eso y decir que tiene usted la mano tendida y hacer algo más mire le voy a decir algo en España hay más de 8.000 alcaldes y más de 60.000 concejales algunos ya de su partido todos los días esos más de 8.000 alcaldes y más de 60.000 concejales toman decisiones firman documentos son parte de trámites administrativos y le digo todos todos alguna vez se pueden equivocar de hecho se equivocan porque son humanos son concejales y alcaldes y humanos y se pueden equivocar y de hecho se equivocan yo nunca les voy a juzgar no voy a creer que haya que señalarlos quemarles su prestigio en la plaza pública porque eso haga que arañemos cuatro votos de cara a unas elecciones que se aproximan yo no soy de esos no me pida que lo sea porque hacer eso nunca lo firmamos usted y yo nunca y además yo eso nunca lo habría firmado creo en la honradez creo que es distinto equivocarse a meter la mano y creo además que usted y yo no firmamos nada usted lo firmó en representación de un partido y yo de otro usted y yo no tenemos una relación personal que nos lleve a firmar ningún contrato usted y yo es demasiado presuntuoso creer que usted y yo firmamos usted y yo no firmamos nada usted y yo fuimos responsables y representantes de un acuerdo político que nos supera afortunadamente a dos personas que son capaces de entenderse y también de no hacerlo que son capaces de compartir cosas y también de enfrentarse desde puntos de vista distintos pero que tenemos todavía algo pendiente y es ser capaces de mirar desde la misma altura de miras como esperan que lo hagamos usted ha hablado de votos y de confianza yo me pregunto cada día y cada día más los votantes de Ciudadanos que estarán pensando en la región de Murcia quienes le votaron como tengo la absoluta certeza que lo hicieron para que garantizara la estabilidad de un gobierno del Partido Popular y usted sabe que fue así ¿qué estarán pensando a estas horas? cuando traigamos los presupuestos y vean su actitud y su voto ¿qué estará pensando y qué pensarán esas miles de personas? bueno llamaremos a esa reflexión lo que sí estoy convencido es que usted quiera o no en esta asamblea con su grupo político conduce un coche es usted el que lo conduce es el conductor es el portavoz y conduce un coche pero no va solo no va solo toda esa tripulación tiene que ser consciente que van en un coche que usted conduce y que cada día tengo menos claro si usted mismo sabe dónde se dirige mire por favor vaya terminando termino señora presidenta acuerdos acuerdos y agendas de diálogo social y con eso concluyo el 30 de julio la constitución y el cumplimiento del consejo de la transparencia el 31 de julio el consejo de alcalde el 21 de septiembre la red regional de municipios para la participación ciudadana con los ayuntamientos el 17 de julio la creación de la mesa del agua en la región de Murcia el 11 de septiembre la ampliación de un año con el acuerdo de gobierno de España del decreto de sequía el 15 de octubre un acuerdo para abaratar el precio del agua de salada también con el gobierno de España otro acuerdo el 18 de septiembre para el plan de financiación plurianual de las universidades públicas en estos 100 días el 7 de octubre un programa de apoyo a la investigación con la fundación por favor vaya terminando que termino señora presidenta que beneficia a 832 investigadores y concluyo como me pide la presidenta con el 24 de septiembre que pactamos con ustedes la llegada del AVE y un acuerdo también del 6 de octubre la mesa con la función pública además de lo que he referido y otra lista que les puedo pasar y estaré encantado de hacer súmense esta es la línea esta es la actitud esto es lo que nos reclaman y esto es lo que está haciendo el gobierno es un gobierno que mira hacia atrás y cada día ve a más murcianos ¿podrían ustedes decir lo mismo? muchas gracias esto hemos cubierto la comparecencia prevista para esta tarde se levanta la sesión gracias 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 gracias